Yo soy así Ya me cansé de hacerla tierna La sumisa, la princesa La perfecta y fiel mujer Voy a sacarme las caretas Voy a descubrir facetas De la noche y del placer Porque esta vida se es una luna Yo me quito las sacaduras Mis caderas Soy el pecho de mover Me rompe Mi vida, yo soy así No me interesa Que abren de mí Si soy la santa, me hablaría mal Palabras de este momento Me rompe las palas Es mi vida, yo soy así No me interesa que abren de mí Voy a sacarme las guardadas Las alas, los dedos, pero de ella Mala Yo no soy así Yo no soy así Ya me cansé de hacerla tierna La sumisa, la princesa La perfecta y fiel mujer Hooded-o Recuperé S барabras No me interesa El mitte del worry Lo siento Lucas Digo Lo siento Lo siento Lo siento Joven La princesa Luego Me Lo siento Lo siento Lo siento Me Pola Lo siento Coco Pe El audio tiene apagado el audio, ¿cómo no se escuchan? ¿Y ahora se debería escuchar o no? ¿No va a demorar en llegar el disrecho? Sí, pues. Llega con 10 segundos. No, como este, lo muere como 30. Casi medio minuto. ¿Dijiste 10 minutos la otra vez? Ay, ¿cómo 10 minutos? O sea, perdón, 10 segundos. 10 segundos se demoraba en que llegara. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ¿Ahora? Ahí sí. ¿Ahora? Vamos a empezar un nuevo capítulo, entonces. Oh, llegó la mejor. Yo realmente no le veo a esta güeya. ¿Ahora sí? Claramente, pero... Pero en viña me consultó si con usted, que son más... Ya, pero es que ahí tenía más ayuda, po. ¿Cómo está toda la gente? Vamos a saludar a los que se están conectando. Amaro José, Aaron Rivas, Ciro Donoso, José Humberto. Ah, muy bien. Mira, ya tenemos 22.000 personas mirándonos. Pero solo llegaron 20. Ya. ¿No pudimos ni ver la pauta? No, pues, ¿viste? Así que vamos a improvisar este programa. ¡Anda, la vez! Como siempre. Hay un tema que el tema que le... ¿Reducción? ¿Reducción puede ser? Gracias, por favor. ¿Qué es el polio? ¿Qué es el polio? ¿Qué es el polio? ¿De quién es este? No sé. Hay un tema que está saliendo en pantalla. A ver, vamos a ver, porque todavía no aparece. Según lo que yo creo que está saliendo, porque como estoy sin lentes, no veo ni un esguera de lo que puse. Bueno, la cosa es que no, no ha salido nada en la pantalla. Sí, el tema, amor, ¿qué dice el tema? Lo veo. Estoy cheto, hermano. ¿Qué opinan sobre la cama de la Fantini? Dice acá. ¿Para qué? Dice, hablemos de la camisa de flores chivas del Lucho. Parece florero de dinastía a mí. ¿De dinastía a qué? ¿Dónde ves ahí? ¿Ah? ¿No te ves ahí? Siento que al lado Lucho. ¿Es que viene la mejor? ¿Quién? La flaquita. Ya sé. Siéntate aquí. No, voy a darle pantalla a la llave. Ya me está retando la llave. No, voy a hacer caso. Amores, oye, un tema que pone aquí, dice amores con famosos o famosillos. ¿Sí han tenido? Esa es la pauta. Sí, ha tenido amores, o sea, el tema principal. Sí, va a ser el tema principal. ¿Han tenido amores con famosos o famosillos, ya sea de la televisión, weores importantes, joder? No, famosos que estuvieran en un real Y si es por eso con estar en todo el chasquilado Comimos porque te... Va a venir pololea con un famoso ¡Ey ya! Va a venir pololea con un famoso Echaste el va, pero no te gusta más Porque yo estoy en la palestra ahora Niño, si aún no te conoce nadie Ya, basta Mira, me costó... Me costó un año Ponerme delante de la cámara Y que no empiezan a decir Y yo sé quién es Y yo sé quién es La gente vota por ti porque tenés buenos amigos A doble de favores A doble de favores Bueno, pero si hay alguna estrategia Alguna tiene que tener para eso ¿Cierto? ¿Todavía no toma ahí? No Ah, no, todavía no toma ¿Cómo no toma? Es que como le cambia el aspecto cuando él está tomado ¿Qué estoy queriendo decir? Es que te tomé y mejor es el mango sour ¿Por qué tú decís que me pongo más feliz? Claro, más feliz Ah, ya, bueno El Lucho me quiere ver feliz Así que solo por eso me voy a servir un traguito Uno nomás ¿Usted se comió un famoso Luchito? Sí, ¿usted se comió? Yo no, a ver, no sé Bueno, sí ¿Cómo? Eh, no sé, bueno, sí ¿Cómo? ¿Pero está vivo? ¿Qué yo sepa todavía sí? ¿Es verdad que usted también se comió a Nelson Mauri? ¿Hace el video? Pero Nelson Mauri no era todavía conocido en ese tiempo Mauri... Cuando antes que empezara a ser muy conocido Cuando estaba más cerradito, decís tú Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí Oye, pero Nelson Mauri se regasta su... Ahora ¿Su guapo dos pedazos? ¿Por qué? Yo creo que es el... Yo me lo vi el video que lo vi cuando se lo estaban pescando No sé Pero ahora Yo... Amigos que son... ¿No hay que va más crecer con el tiempo? Pero que hay una... Sí, pues Sí, ¿no tenía dos? No, el Mauri era más... Mira Si que era... Antes que fuera con... Yo supe... Pero esperate, ese es su amor de famoso Yo supe que el Nelson Mauri siempre se ha dotado Muchas gracias Eh... O tenía uno más famoso Es que no sé si es tan famoso Yo nunca me he preocupado con cosas como esa, ¿eh? Permiso, 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 permiso ¿Se ha cruzado Bindi por la cámara? Dos Ya, pero siento, tenés que estar así... Agachado todo el rato Agachadito, pues, ¿sí? Esto también es sitio, pero... Es como que te quiere... Como que... Como que te quiere dar vuelta el tiro de una Pero... Pero... Pero hoy día no tiene donde quedarse No, sí tiene No, sí tiene Ya, pero danos algún nombrecito Oye, ¿y tú? ¿Qué cosa yo... ¿Has comido algún famoso? Ninguno Ya, di la verdad Ninguno Deben siempre que hacer la... La yo no No, pero sin ninguno Ah, no, sí Ya, viste La gente está preguntando Porque ya han tirado varios nombres en el chat De los que te he ido mío ¿El Dani? ¿El del Lexodor? Ay, madre mía ¿Qué me imaginas? No, no, no ¿Qué es tan grande el otro weán? ¿Qué es tan grande el otro weán? ¿Qué es tan chico, weán? No, pero ¿cómo se llama? No, el... ¿El Dani? ¿El cine? No me voy a anotar El mío, mira, el mío ¡Famosa, pero no es famosa! ¡Ah, pero no es famosa! ¡Ah, pero no es famosa! ¡Ah, pero no es famosa! ¡Ay, de qué están hablando! ¡Ah, que no entiendo! El que fue... Oye, fue el que yo tuve Que fue un... Fue corto así Fue como un jugueteo Fue con el Paulito Roy ¡Ah, ya! ¿De esos famosos? ¿De esos famosos? ¡Sí! Sí, por el atene y todo Era cuando la... Ah, era fue cuando... El Nando hizo el show Que se quería casar con él Y que era una mentira Y que era una mentira Sí, pues era mentira Pues hizo un show culiao Yo cuando... No se ve el día Pues en ese momento yo andaba Yo estaba con él Cuando el Nando hizo este comentario Yo estaba con él Y tú sentiste... Claro, yo dije ¡Ay, no puede ser que este que... Pero... Esa culiada realmente de la Nando Había que colgarse de alguien, po Pero le resultó en todo caso Porque viajó a la Argentina Ah, sí, porque armó una polémica La loca, po Llevó una polémica Haba un programa que se llama Intrusos allá Le pagaron los pasajes Le dieron alojamiento O igual la sacó Es que... Este quería viajar Este quería viajar Y le resuelto Y gratis Y gratis Lo resuelto todo Bueno, con ese ha sido lo único Yo creo que más conocido ¿Y tú Quintana? Ya, cuento la verdad Porque yo te he visto acá Espérate Porque después vamos a bajar el nivel Vamos a bajar el nivel A famosillo Ahora estamos en el nivel Famosos TV De revista ¿Cómo se llama? Daniel Danoso El Daniel Danoso Ay Ahorita lo comiste y ya me acuerdo si yo estaba ahí. Raja con la hueona. Reina de los after por lo demás. ¿Fue en tu mejor momento de la porquería? No, si también me la comí hoy. ¿Hace poco? ¿Te comiste a ese? ¿Te comiste a ese? ¿A quién? El micrófono. Pero muéstralo. Pero ya falleció. ¿Cómo? Mentira. Oye, 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 oye. Si nadie lo quiere escuchar. Lo que pasa es que están con micrófono para allá y con micrófono para acá. O te ponían a hablar con este otro con secreto. O también con Lucho. Y estos otros hablan por otro lado. La gente no entiende. No, eso me están hablando que yo me acerque para allá. Pero yo no quiero dejarme para allá. Yo no quiero. Oye, empecemos... Toquemos el tema de anoche. Anoche. ¿Qué pasó anoche? Fue bien polémico el capítulo de Amigas y Rivales anoche. Anoche hubo como... No sé si me pasó a mí solamente. Pero yo sentí como que los aplausos eran como... Fue todo raro. Las que salvaron fue raro. Una que pidió prácticamente plegaria al cielo para que la salvara. Mira, ayer... Como hace mucho tiempo no pasaba, yo estuve de público en el Amigas y Rivales. Porque yo no fui a bailar con ninguna. Siempre vas de elenco, ¿verdad? Como... Como un bailarín invitado. Y... La verdad es que las tres que se salvaron por aplausos, efectivamente fueron las más aplaudidas. Lo que pasa es que el Mike está juntando votos para la vuelta de... Tiene que volver, sí. Oye, como tenés favores a todo el mundo, luego los jóvenes tienen que ir a votar obligados. ¿El 17? ¿Así se han hecho los votos? ¿Se acuerdan que antes las criticaban y ahora son todas maravillosas para que vayan a votar por él? No, porque hoy en día ya están quedando las mejores todas a morir. Eso está bueno. Y si no va a bailar con ellas, las lleva en auto, para todos lados. No tendría que haber sido una que era la más a morir... ¡Ah! ¡Amigas, en el exterior te amo! ¡Ah! ¡Qué falsa la peona! ¡Qué falsa! ¡Ah! Pero lo que nadie se iba a esperar era que quedaran las dos de la Serena en fila. Sí, eso era esperable. La semana pasada fue como que algo raro había pasado, pero esta semana me pareció extraño porque la gente como que no apoyó casi nada a las de la Serena. ¿Los shows estuvieron malos? No. 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 La verdad es que los shows estuvieron buenos. Eso te iba a preguntar. Los shows... Siento que fue encrechendo el nivel de show. Sí, sí. Oye, ¿tú no veis ahí? ¿Tú no vais directamente a verlo o lo ves? Sí, yo no estoy ahí. ¿No estáis ahí? Ve la transmisión en vivo. ¿Por qué no veis ahí? ¿Nunca veis? No, porque me dan pa... ¿Y transmite en vivo? Sí, por... Por Fausto Channel y por... No, pero... Se ve mejor Claudio por ver San Queen. ¿Pero esta semana... ¿Esta semana la transmite? ¿La transmite en vivo? No transmite. ¿Lo transmiten ahora? 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 ¿Por qué hablas para callar? ¿Te hablas de verdad? No, no me ha preguntado. Pero estoy diciendo... Que en Fausto no están transmitiendo... Lo real. Que solamente es San Queen. Ah... Y viene de buena fuente, ¿eh? ¿Por qué? Es lo que dice la chica, pues te digo. ¿Ah? ¿A quién te estáis comiendo ahora? ¡Ay, qué dura! Viene de buena fuente. ¿Ya? A ver, pero dime... ¿Ya empezaste ya? No, pero que son las... Acaba de decir que se arregló... Solamente para los dueños. ¿Tú? ¿Qué? No, no, no. No, conmigo no, po. No, pues está bueno, no. No sé, pero el dueño del canal no le sirve mucho. Bueno, no sé, digamos... A lo mejor irá a venir alguno, po. Pero aunque no creo, ¿eh? Hoy día... Hoy día... ¿Quién vio? No... ¿Y para qué te reglas, hijita? ¿Cuál es el problema? No sé. La gente vio el reflejo de mis labios... ...en tus ojos que están ahí en la cámara. Tal cual. Lo que yo leí, lo que yo dije. ¿Ellos vieron? ¿Quién no viene? No sé. No sé. No sé. Házelo así. Mike. ¿No viene o viene? No, me quedan dos. Permiso. ¿Viene o no viene? No. ¿Por qué va a venir? Es que igual han viajado varios de la Serena esta semana. ¿Quién no? ¿Quién no? Estoy hablando para acá y el micrófono. ¿Pero quién no viene, pues, chicas? Porque si no ha quedado muy tirado los micrófonos para allá, pues. Este me quiere al lado. De, córrete para acá, chicas, sí. Tranquilita, ¿eh? Tranquilita, niña. Echa de menos a mi Luchito. ¿Sí? A Luchito hoy día. ¿Cómo estás, Luchito? Está cagado porque se ha cortado. ¿Cómo estás? La animadora de hoy es Jota. Ya Jota. Ya Jota. Ya, pero bien o no viene. Hola, bienvenidos. Vamos a empezar de nuevo. Dile, dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Hola. Ah, bueno, pero yo estoy de la casa. Sí, pues. Y, bueno, nuestro primer invitado, Joseph. Nuestro segundo invitado, Mike. Y nuestro tercer invitado, Luchito O'Hara. Un aplauso, un aplauso para el Jota. Le hizo bonito. Ya, pero viene o no viene? No, si no viene. ¿Cómo va a venir? Si no viene nadie. No me vestí bonito porque me levanté así. Pero, oye. Esta sabe de algo, mira. Pero, ¿alguien venía entonces? Sí, porque está diciendo nos viene. Por algo dicen no viene. Pero, ¿cómo que nos viene? Pero, ¿cómo que nos viene? Ah, que dura. ¿Qué se supone que nos viene? No sé qué están hablando. ¿Quién viene? ¿Dios? No sé quién viene. El que dijiste. Ah, ese que se reflejaba en los labios. Que el ojo y todo. Marco Antonio. Ese. Porque acaba de decir que no viene. O sea, iba a venir. Esta sabe, po. Ah, viene Dios. ¿Quién es? Ya, po. Di quién viene. Di que viene, Marco Antonio. Es que de verdad me tienes rojo. Oye, ¿de verdad te querís comer? No, oye. ¿En serio? ¿Es que ya estáis listo para la final del próximo reality? No, porque la invitación ya le llegó. De todas maneras, si viniera, yo creo que si viniera, sería como muy mucho. Sería muy notorio. No, si no viene, hijo. No, no viene. Tampoco pasa nada. Eso igual te gusta, igual te gusta un poco. Espérate que yo no he nombrado a nadie. De todas maneras, no he dicho nada solamente. No, yo no he dicho nada. Comerciales. ¿He dicho algo? Comerciales. Nombrea. Sí, porque yo, ¿me escuchaste nombrar algún nombre? No, no, no. Yo escuché que dijo, no, si no viene. No viene, claro. Es porque estamos de alguien. ¿Será que los altos mandos están empezando a investigar en otros lugares? Capaz. ¿Será que te van a pasar a buscar el auto? ¿Querrán averiguar? ¿Querrán averiguar? ¿Querrán averiguar? ¿Querrán? ¿En esta casa en donde hubiera sido? En la otra de que iba a venir. ¿En la otra del otro? Pero como no viene, ahora se cae la mía. ¿Querrán averiguar? Oye mira, ahí les voy a poner un tema para que hagan un resumen de la cartelera de concurso y reality de los que vienen y los nuevos animadores que no se repiten lo mismo que están ahora. ¿Ustedes se manejan en todos los reality? No, de todos. Casi todos. Yo no vivo en el mundo de la maricoteca, por lo menos yo no entiendo alguna, ni siquiera conozco algunos nombres que nombran esta, que se los hayan metido en esta cuestión. Y ya no van a estar acá nunca. ¿Cuántos te has comido de todo lo que han pasado? Ninguno, ninguno. Nómbreme uno. No te hagas porque acuérdate que te hiciste bien. La loca cuando dijeron, y Lucho, ¿y tú cómo estás? No, yo estoy tranquilito, cerradito. Y después, ¿cómo te tiró al frente este cuando dijo por ahí por el teatro no sé cuánto? Ahí está en tu carrera. Ah, espera, espera, espera. Pero ellos no están transformando, son del ambiente. Pero en tu carrera habían cerrado como 20 años. Pero estamos hablando de aquí. Ya, resumen, hay un discoteca. Pauto, para, por el pauto, que es el que más concursos tiene. Ya, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Me la puedes repetir? Está haciendo un resumen, ¿ya estoy curadito? No, no, pero... Un resumen de todos los concursos. Ya, veamos. Esta semana, si no me equivoco, termina el de los gobos. Es la final de los gobos. ¿Cuántas son los días? Miércoles. ¿Lo van a terminar para darle el paso a ustedes? El paso a nosotros, corre. ¿Ustedes ya tienen fecha de inicio? 17 de abril. Que fue muy largo esas vacaciones. Sí, porque yo creo que no calcularon bien las weas que pusieron entre medio. No, yo voy a decir por qué. La lógica es muy lógica. A ver. En el ellos uno, ellos dos, la jefatura tiene weones que comerse. Con ustedes no tenía ninguno porque... Todos los weas ya estaban en casa hablando. Y por eso tiraron a los bobos. Ahí está la wea. ¿Para poder comer algo decís tú? Ya, démosle un beso, weones, para que sigan. Para ver si adelgazan, po. Si el ellos no va a durar. Si el ellos no va a durar. Por lo que veo, no pasó nada. Tíralo en los huevos para que se acaben de la veda. Lo peor es que yo dije... Yo, porque cuando terminamos la primera tanda, yo había bajado unos kilitos. ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Pero vos mismo me lo dijiste! ¡Pero vos, weón! ¡No conozcoy Tidy Pony! ¡No! ¡Pero cacha! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Déjenme terminar! No sé si yo me había... Me había bajado... ¿Y se postula sola la weona? ¿Ya me había dejado hablar o no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! En enero... Yo estaba con unos kilitos menos. ¿Estabas? Porque me lo dijeron... Sí, no, estaba. Ah, estaba. Estaba, sí. ¿Por qué dejó de ir al gimnasio, weón? ¡Muchos años! Ya, pero espérate. Yo dije, cuando volvamos... Me voy a poner en forma. Porque voy a ir con una propuesta de show. Donde voy a mostrar un poquito de cuerpo. Voy con la misma propuesta. ¡Pero voy con más cuerpo! ¡Más cuerpo! Porque jamás me puso... Es que el Mike se adelgazó porque le bajó la musculatura. Porque él hacía... Hace esa hueá de voleibol. Sí, es verdad. Oye, parecía que le estáis llamando el pito al Mike. Oye, yo les voy a mostrar un video... Que me mandaron. Ah, ¿de qué? Pero... No, te los voy a dejar ahí en stand-by. Me encanta. En stand-by. Encuentro los últimos y de todas maneras. Estaba yo. Ah, también, sí. Pero en serio. Que yo esté durmiendo y que me manden esto, digamos, es como mucho. Te lo mandaron, estabas ahí durmiendo. ¿Qué te mandaron? Yo creo que en la pista de baile, un beso es correcto. Es correcto, claro. Pero que te metan el dedo en el hoyo ya... Ah, ¿a quién le metieron el dedo en el hoyo? Yo, yo... Mira... Ana... Tu hueón, no me acuerdas, ¿en serio? Ay, mi... No me acuerdo. ¿No te acordás ahí? ¿Cuándo fue? ¿Es sábado? Hueón, ni tengo entendido que te dijeron, toma, guardame el encendedor. ¿En serio? Amigo, de verdad. Y no, oye... Era como... Era venezolano, ¿no? Ese, ese. Ni siquiera se moría cuando le tenían puesto en el... Y Liso, sí. Hacemos visita y a la ciudad. No... No, es que me decían... ¡Ay, mi hermano! Y Liso, sí. Sí te ha puesto. Por eso no quería que yo la pasara a buscar ni nada, po. Estaba ocupadita acá, mi prima. Ya, sigamos con... Ya, después seguimos con uno. Ya, después seguimos con uno. De verdad le mandaron ese video, Lucho. Ya, sí, sí es verdad. De niños, si te grabaron... Sí. Se termina... Se termina entonces la competencia de los juegos y empieza... Y empieza el Leyo. Y empieza el Leyo. Se tiene que terminar ahora también este de los días jueves. ¿Continúa la misma animación? Continúa la misma animación. ¿Quién es? ¿En cuál? De Leyo. De Leyo. De Leyo. De Leyo, sí. Pues continúa... De Leyo, sí. De Leyo, sí. De Leyo, sí. De Leyo, sí. ¿Quién es? Tiene que terminar. Y le están... Y por lo que entendimos ayer, en la grabación parece que le están exigiendo hacer otro tipo de tomas. Porque ayer vimos a Alejandro grabando desde el corral, desde abajo, como lo estaba haciendo... ¿El Fragma? ¿El Fragma? ¿El Fragma? Tal cual. Pues tiene que haber sido... Tiene que haber sido por la Semana Santa, por mi culpa, por mi culo esto, por mi culpa. Ya, Jotita. ¿Qué viene después los días jueves? ¿Los días jueves? ¡Ah! Viene el de la... Gran Hermana. La Gran Hermana. Ahí... ¿Qué te anima? 3C. Maureen Junot. Maureen Junot. Y no se sabe quién va a hacer el backstage. El backstage. Habían puesto como... ¿Quién es como tu hermana chica favorita? Sí. Y estaba la... Y estaba la... Y estaba la... Guaren postulándose. La Lisandria... Yo creo que debería conservar. Yo también digo lo mismo. La Lisandria Recavaren también estaba postulando. Y la Isadora Montiel. Y la Isadora Montiel. Que lo olvide. Pero eso fue... Fue una pregunta que lanzó la producción a las canales de... De... De las redes sociales. De las redes sociales. ¿Qué producción? Fausto. Fausto. Exacto. Y puso... ¿Quién sería como tu hermana chica favorita? Para que la gente votara. Y colocó estas cuatro transformistas. Y no cachaste quién ganó. Eh... Estaba la... La Lisandria. Sí. No, pero no cachaste quién ganó. Es que no... No hubo ganador. Sino que era como que la gente comentaba solamente. Yo creo que por respeto deberían mantener a la Guaren. La Guaren lo hizo espectacular. En la primera temporada. Sí. Y no lo hizo mal por lo que sé. Conmigamos que si los resultados fueron positivos con la Guaren deberían dejarla. Creo que... Creo que como que se... Yo creo que... Yo creo que lo hicieron igual porque la Lisandria igual estuvo como... Con harta pantalla ahora con lo que fue el Festival de Viña. Yo creo que por eso quizás quisieron tirar su nombre por ahí. Por si la gente... Y la Madison con la Madrid de Vijas también lo ha dicho bien. Y habrá sido buena competencia. Si en las votaciones te vieron las votaciones. No es posible. No, los vimos en los comentarios. Pero los comentarios eran siempre para la Guaren la Madison y la Isadora. Pero es que las redes sociales también... Es muy diferente. La pizza y el amiguismo aguantan mucho. Sí, por... Comparado con la calidad de... Si la Guaren no lo hizo mal. Oye, vota por mí. No, y cabe destacar que los backstage que hacía la Isadora en el... Oye, mi canto si no me equivoqué estaba ella. Sí. También era muy bueno. Uno o dos también estuvo. Sí, pero ahí no iba siempre. No. No sé si... No sé si está como en ese lugar puntualmente porque la... Alisandra es lo que mencionaste tú recién. Alisandra ha tenido como la palestra en este momento de lo que tiene que ver con lo que fue Viña del Mar. La Guaren porque tiene esa trayectoria. Y la Madison porque está haciendo lo de... Y la Isadora porque es la más votada en el Amigos y Rivales. Por segunda semana a la que volvieron. Sí, pero eso no tiene nada que ver en realidad. ¿Cómo no va a tener nada que ver? Si a la producción de algún local obviamente le interesa quién es su... Una de sus artistas, quién es la que más trae gente. Exactamente. O sea, la gente que va a animar el backstage no tiene que ver. No tiene que ver con la competencia, po. No, no, pero por si... Los que llevan gente son ustedes. Si la gente va por la party, dale ellos. No, po. Va por ustedes o por el resto. Pero si yo soy seguidor de alguna transformista y me gusta verla en persona, tener la oportunidad de sacarme una foto y yo sé que va a estar ahí... 50.000 locales porque la party trabaja mucho en la cámara. ¿La cámara? Sí. Sí. Presiona el botón para activar la captura del programa. Ya volvemos. Estamos aquí todavía. Hemos vuelto. Lo que pasa es que era el horario que tenía para comerciales. Entonces... Y el Lucho nos mandó el video del local. No, no, no. Si lo tengo presente. Si lo tengo acá, tío. Pero terminen ustedes los kawinni de locales porque yo no entiendo. Ya. Son reales. Son reales que están haciendo concursos. Explicen ustedes. Lo mismo que tú haces aquí, por ejemplo, para el bolino de talento, lo hacen en otras discotecas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso llama a la gente a que vaya al local. Porque igual hay que ver que hoy en día, hoy en día el público es bajo. ¿Por qué? Porque uno, la delincuencia está brígida. Entonces, la gente no está saliendo. Está prefiriendo carretera en casa. Entonces, ¿cómo lo hacen los locales? ¿Cómo lo hacen los locales? Haciendo concursos, haciendo reales para que ellos traigan gente. ¿Qué pasa? 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 Para el día que es un poco bajo, de repente yo... Para reforzarlo. Para reforzarlo. Pero... Mi pregunta. Los locales en sí harán esto para... Para atraer un público nuevo? Se supone que... Ojalá que sea nuevo. Lo digo porque... Un concurso donde hago un casting abierto y voy a traer gente que quizás va a ser su primer reality. Que no la conoce. No... Quizás para alguno no le va a llamar la atención de primera instancia ir a ver a esos participantes. Pero sus amigos tienen que ir. En el caso mío, yo te diría que nosotros hemos tenido alto público nuevo a través de todos los concursos que estamos haciendo. Porque los participantes son distintos, no son que... Eso. No tienen una trayectoria... Por eso es buena la pregunta. Porque los concursantes que vienen, por ejemplo, al Molino de Talento o cualquier otro proyecto que esté... Como por ejemplo, la Escuelita, siempre son nuevo público porque los concursantes son nuevos. No sé. En cambio, por ejemplo... De la vieja escuela, los concursos... Pero ahí está tu función como dueño o administrador del local, a encantar con el local a ese público nuevo. Dejarlo. Ajá. Y que ese público nuevo que llegó... Así es. No se vaya. No se vaya aunque su participante se haya retirado del reality o ya fue eliminado. Pero siempre hay que se siente cómodo. Si lo que digas voy a ir porque me gustó la música, porque me gustó el ambiente, porque te atienden bien, están ricos los tragos, etc. Los garzones. Los garzones. Los garzones. Con ojos. Con ojos. Todavía no encontramos una cajera decente. No hemos visto a ningún local que salve. Pero seguimos haciendo casting. Seguimos haciendo casting de todas maneras. Seguimos haciendo casting de todas maneras. Y viene el casting del Reina de la Noche. Sí, pero el primero también. Sí, el Reina de la Noche. Es que también hay que hacer casting de la Escuelita. Ah, también. Así casting para la Escuelita también? No. No, pues ahí ellos los que entran. Tienen que tener menos de un año. Hola. Ya, mostrando la raja. Ya, tío. Pobre la cara de raja así de todas maneras. Pobre la raja. Bien. Luchito. 45, 50 tonical. Al disco. 45, 50. 45, esta no. O 50 después de cualquier cosa que si quieres le bajen los 5. Oye. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Es un grupo. Bueno, pero es con de menta. Es un grupo. Bueno, pero es con de menta. Es un grupo. Depende del grado. Depende del grado. 50 de grado es un fuerte. Depende del grado. Y si la gente conocía... 4X y una B. Sí. Y por eso voy a pasar de 4 medios. Sí, obvio. Y 3 palitos, chico. Con eso pasaste 4 medios, chico. Ay, yo tengo títulos universitarios. ¿Qué te pasa? A ver, chica, pasa por la universidad. No, ¿qué te pasa? Esperate que voy para el tercero. Universitario. ¿No es un instituto? ¿Auxilio instituto? ¿Inituto? Sí, po. Los institutos también imparten carreras profesionales. Sí, po. Profesionales. Pero no es... Él dijo universitario. Claro, dijo universitario. Mira, tengo mi título... No, tengo 3. ¿Tres títulos? Sí, po. Tengo 2 y 1 y ahora estoy sacando el otro. ¿Cuáles son los títulos, chica? Técnico a nivel superior en el AIEP de turismo. Ah, pero eso fue ayer. Ah, pero ayer. En el AIEP. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Estamos hablando de ahora. Ah, y el último que es tuyo. Ahora estoy sacando ingeniero en recursos humanos. ¿En dónde? Técnico a nivel superior, ¿en qué? En turismo. En turismo, sí. Y después estudié... ¿Pero ese no es universitario? No, pues es técnico. Ah, pues técnico a nivel superior. Sí, sí, sí. Estudié todo un títulos. Y después saqué el... ¿Entonces por qué dijiste título en universitario? Ah, lo estoy enviando, pues hija. No, porque la gente se pone mentirosa. Nooo. Nooo. La chica que lo inventa la chica. Que hay una cámara delante se empieza a la tirar. No, no, no. Oye, no, no, no. O si ustedes van en el estrés central... Es mi evaluación con mis discípulos. Chicas, si ustedes van en el estrés central pueden comprar el título. Para mí que vos vayas. Ya comprarlo. Porque aquí los extranjeros te los traen todo el agua caro. De Tacna. Allá mismo compres la tintura vos? No. No. No sé, yo te digo nomás. Yo te explico el tiro. Yo lo compro en mi viaje. No vengas en comercial. Yo lo compro en mi viaje. Póndele algo. No la traigas. Yo lo compro en mi viaje. No compres más. Con el su recta. Ahí, ese. Oye, Antoques, Tacna vende... Vende el título. No, vende el título. Con los timbres, las estampillas con todas las weas. No, pero yo no voy a ir a Tacna. Yo dije, hoy lo compro. Jajajaja. 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 Aunque no tengas ni idea. Jajajaja. Jajajaja. Mira que hay una chica que dice... Karina Pandita dice... Igual iría a la escuelita. Dice, sí. Total, ya hubo mujeres concursando. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, pues sí hubo. Jajajaja. Jajajaja. Estudió seis semestres. Jajajaja. Jajajaja. ¿Verdad, rubia? Jajajaja. Pero esta la echaron por Maraca. Jajajaja. Porque para mí que te empezó a comer, digamos, a los profesores. No sé que esta hueona se comió al tío del aseo o alguna hueá. Ah, alguna, claro. Porque puede ser que ahí hasta... Jajajaja. 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 A verlo. Mírenate. Jejaja. Le voy a mostrarlo, poco. Pero mira... Él dijo... Estaba enojado, porque le había metido el dedo en el hoy, el hombre que agarró... Y se movió. No me dijo nada. Y después que salió así... Y dijo, oye ¿cómo se le ocurrió? El niño te tenía todo el dedo metido adentro todo el rato... No hizo nada. No hizo nada. Me dijo, no es que estoy preocupado porque a estas alturas uno ya no apieta. Entonces... Corre. Entonces, no sé si era transpiración me dijo o no. Me había vencido otras cosas. Qué corto ahí. Y estaba preocupado por esa hueá porque estaba ahí porque... De ahí con el dedo. Qué bochino bien, sí. Está rico el hombro, sí, está rico. Mira, mira, mira. Ahí va la mano. Mira la mano. Mira, mira. Mira. Ay, pero ¿por qué le hizo el acercamiento? No, no, no. No, no, no. Mira, ahí está. Mira. Y se movió. Y se levanta del suelo. ¿Y tú crees que se movió? No, ya, 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 ya. ¿Y quién grabó eso? ¿Quién lo grabó? Digo, me lo mandaron. Yo sé quién lo... Mira, mira. Si todas las manos... Ahí te deja el pantalón en abajo. No, y alguien más ahí va a otras manos. Y otra mano. Y otra mano más le metió. ¿Y por qué varias manos? Porque la... La ucha era la mía que estaba por el otro lado. La ucha era la mía que estaba por el otro lado. La ucha era la mía que estaba por el otro lado. La ucha era la mía que estaba por el otro lado. Oye, pero esta se preocupó cuando ya no... Está hasta el codo. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ay, mentira que le dieron ese video. Oye, vamos a fijar la cuenta de Rupa que va a su depósito y les vamos a mandar el video a todos. Para todo el que quiera el video dijo... Estamos recibiendo aportes para el último apretón. El último apretón. Ya no tiene... No está flojo eso, ya no tiene... Recuerda que estoy operadas. Está flojo. Oye, ya. Y siguiendo con el tema que estábamos viendo en los reality. El nuevo reality que van a hacer el Acero. Que lo va a hacer Canal FEN. ¿Estamos claros? Eso todo es tan claro. Repítanlo porque yo no me escucho a mi voz. Canal FEN. 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 Canal FEN. Canal FEN. Canal FEN. El nuevo reality de Nueva Acero Disco T que va a estar a cargo... Canal... FEN. 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 ¡Cat Emp. FEN. ¿Qué es más animal? No cansan ustedes... Pero es que no ha salido nada de... De eso. Una que se llama Cali. Así como los rumores nomás. Tienen propuesta. ¿Qué podría ser de Canal FEN? Es que de qué será. Pero, se dieron cuenta que la... El nombre que estaba para la final del reality de Nueva Acero ya no es la que pensamos y dijimos la semana pasada? ¿Cómo? La semana pasada nosotros tiramos un nombre que estaba supuestamente confirmado que iba a animar la final del reality... y ya subieron el flyer oficial donde no es nada sino que es mía de santo la semifinal muy bien pero y por qué estaba el otro nombre en palestra la nombre de estos hijos no creo que está yo no sí de hecho incluso ellos mismos lo habían comentado pero lo más probable es que la mía de santo lo había hecho muy bien y la hayan mantenido y por eso se quedó yo creo que por responsabilidad nomás por la mía lo hizo sin vendo cumplió la cirugía de nuevo la hueona pues se lo lleva a la cirugía grande quedó grande y es ese por eso y la bolita de bichar que me lo saqué hace una semana por eso las bolas de billar acá unas grasitas que están acá la vendedora que le dijo le dijo este es ese no te va a entrar nunca me apretó el corse la gente está preguntando lucho donde compraste ese la rebaja que había porque ya la hayan amotado y yo dije voy a salvarla no porque me quedaba grande igual la voz fluye el ají picante por aquí y ahora estoy como animadora y ahora estoy como animadora felicitaciones pero vaya a hablar supongo como hueona oye de todas maneras solamente para mí no para toda la semana así venga hija solo para que la verdad creo que bueno lo hizo bien en el festival aunque se mandó varios condoros pero no habla a blanca agua y así está hablando por el consejo con el prono mira hasta aprendió de la mente por donde le hablaban para mí que era otro cuadro honesta oye en el en el zeus que inaugura esta semana mañana empieza a inaugurar toda la semana el lunes a sábado o sea de martes a sábado de martes a domingo de martes a domingo hay una cartelera porque a cada canal menos al éxodo le tocó animal de alfombra roja y por qué al éxodo no porque ellos tienen un atao ahí no hay un problema no hay un dijeron pero si alguien se tiene mala con alguien yo no lo invito a mi cumpleaños ni a mi fiesta tal cual no pues es cosa de ellos tienen un problema la cosa es que todos los bueno yo voy a aprovechar entonces digamos que el 11 de abril y hay una cartelera donde todos los días un canal como se llama va a estar a cargo se supone el martes mañana parte y les toca a un canal que se llama color ustedes el nuevo pero tampoco tan tan nuevo y el animador va a ser rocket el de mañana el canal del roque no no es del rock que está ahí lo invitaron a corredor de la cucha con el un amigo si no no son tan grande estos sillones no 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 miércoles le toca a canal tv play más que buena el canal de la diet ya si el harina entonces el que después el jueves le toca a un canal que se llama infinity tv los que están también a la par con la organización del mío y anima a johan johan vera el viernes está canal fem y está en la alfombra roja manuel mora y arriba del escenario está el tema el sábado estamos nosotros que no la alfombra lo anima la carla y arriba del escenario que el jota igualmente una chaqueta muchas alternativas de chaqueta lo cual actúa anda recuperando por todos lados de ninguna buena no se mira el luchito me prestó una chaqueta el jota me enchulo una negra y puso brillos pero por todos lados es que la temática o el que no es con dos aplicaciones en daré en dos y la que te pasó con leyes uno de los dólares pero no es dorado es como un amarillo en mostaza no no era un dorado en un dorado vamos a cero yo te invito de acuerdo el dorado y el que te pase yo ese más lo que están hablando con la manera en la que se van a cubrir no voy a cubrir el sillón está cansado el sillón dice estoy cansado estoy cansado que estoy queriendo decir vos mira este nos está insultando ¿verdad? ¿tú por qué estáis tan guatón? ¿tú por qué estáis tan guatón? ¿tú por qué estáis tan guatón? mira no te da vergüenza estar tan guatón guatón fue un culiao pido disculpas a la cámara y al sillón pido disculpas al sillón y eso que dejaron la carne los guatones oye yo me veo en la cámara y parezco a la Angie Gray weona ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿a quién? a la Facur ah pero si siempre la digas que se pareció a la Facur ¿a la Andrea Facur? ¿a la Andrea Facur? ¿a Alexandra Facur? ¿a la Sofía Facur? ¿a la Sofía? oye ¿y si nos paramos? oye como dice acá el... como dice acá el amaro José dice ¿y si nos paramos todo de una? sale de huele la macaca jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, porque está rey largo, así que no puede transpirar mucho tu casa. Acuérdate que te van a pasar a buscar. Acuérdate que lo vienen a ver. No, no va a venir. Trae como tres poleras más por si... No va a venir. No va a venir. Ah, pues ya. No va a venir. Pero algún otro dueño me dijo que esto iba a llegar, seguramente. No, los rumores son que esta va a animar el próximo backstage, Dicen. Eh, eh, eh. Bueno, pero así te salen caluras. Ya, entonces tenemos... Resumiendo el tema que estamos hablando al principio, que estamos... No sé si lo puse ahí, sí. Famoso. Ay, ante la chucha. Ah, la inauguración del CEU, ya está manejado. Ah, eso fue, pues va a ser toda la semana, de martes a domingo. ¿Y un día cada uno más tarde? Creo que quedan todavía unos días disponibles. Es que están llenos porque tienen una capacidad, como decía, entre tantas personas, y no pueden ir de pie, todos sentaditos. No, pues si nadie va a ir a darse vuelta, todos tienen que ir a... A tomar que darlo, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo voy a estar todos los días ahí, bueno. O sea, va a haber un pequeño coste. Es por eso que los reality son distintos en pub que en discoteca, cuando entran gratis, todos los amigos, para poder votar y se van. Pero en cambio en pub tienen que consumir, y no todos tienen plata para consumir, ¿cierto? Exactamente. Cierto. Por algo piden que los inviten gratis, po. Por eso piden QR. Yo mismo pido QR, porque... No, pero es que está el negocio de que si entra harta gente, igual, uno se va a tomar algo, aunque sea. Pero es que no, 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 conmigo en eso. ¿Tú te tomas ya? No. 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 Si Lucho va, el bote se va. El bote se va. Cuando me quedo, sí, ahí, por ejemplo, compro, sí, por supuesto. Igual la C. Una bebida, un cu. ¿Por qué Lucho no toma? No. Gator, le pido por el tema. Hay harto. Hay harto gay. Sí. Lucho no toma buenas decisiones, a veces. Voy a bajar, que yo no te sabía. ¿Qué hiciste? Vaya nomás. Chau, chicos. Vaya chau. Estamos acá de los días lunes. Acá en Mulan Bar Santiago. Ella es la encargada de empelotar a todos los hombres que vienen. Y ese show se viene, así que si quieren venir, los vamos a estar esperando acá. Se viene un show de infarto. Hoy día, hoy día empelota el chico. Porque como está picado. Y aburrate. Toda la semana es la misma huella. Sí, pues toda la semana. Llevamos meses. Toda la semana está haciendo... Porque se pelota en el cuarto oscuro. ¿Qué es lo que dijo? Prometió que se iba a cortar en el pelo. ¿Y qué? No, es en el cuarto oscuro. Es en el baño. Es en el baño, sí. Ah. No, otra vez. Entra pelotándome en el cuarto. Mira. Esto es así. Esto es el video. Toma. ¿También el video? El tuyo, pues chica. El tuyo. En el baño y todo. Oye, ya veo el video, pues Ana. Pero la chica es muy peluda. Oh. ¿Lo viste? Ahí es la verdad, entonces. La chica es como si yo me desnudo completamente arriba. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué enderezaste? ¡Era verdad el mito! Dicen que hoy día aparecí... ¡Ay, la chica diosata! ¡Qué feo! De todas maneras. Era verdad el mito. No era el control remoto en el que me picaban la espalda ese día y que se quedó conmigo. ¿Viste que la chica le pone? ¿Quién es? ¿Chica? No. No, este yo no soy. No, este tiene pelo. Esta pelúa, pelúa, pelúa. No, este yo no soy. No, pero eso era antes cuando era chico. Cuando tenía el Iquique. ¿Cuándo era mujer? Cuando era mujer era de pelo corto, ¿verdad? No, yo jamás me sacaba una foto. No, pero este culo no es de la chica. Aparte, ¿te puedes sacar una foto así? ¿Te la sacaron? No, no, no. ¿Ese culo está así? No, lo habéis descrente ya. Es un círculo. Es un círculo de todas maneras. Es mierda. ¿Has visto este...? Ay, por favor. ¿Has visto ese torbellino cuando se forma? A la chica cuando estaba generando así, una guaganda así. Es un pelo. Claro. Ejota dijo, yo voy a dejar un rollo para la DG y envejeció a los 15 años. Vamos con otro tema muy importante en cartelera. A ver. Cumpleaños de Lucho Farah. 11 de abril. Sí, qué celebración aquí en casa. Gana un premio muy importante Lucho, dijo Barry Farah. Una botella a quien le adivine la edad. Exacta, exacta, exacta del Lucho. Pero exacta. ¿Pero ese día o ahora en el chat? No, por ese día. Ah, ya. Exacta. Ahora sí, ahora en el chat. Con horario y todo. Oye, es que si no han venido a los cumpleaños de Lucho. ¡Uh! ¿Qué le pasa bien? No sé. Oye, dice que le van a dar un premio de fuerza y superación al sillón. Dice. El sillón acaba de respirar en este momento. Ah, tan flaquita que soy. Sí, un poquito. Oye. Vamos a servir un copete. ¿Cómo se llama el cumpleaños? Lucho. Ya, Lucho. Dile a la gente cuándo es, cuándo es. Dijimos que era el 11 de abril, día jueves. Desde las 9 de la noche, comienza. ¿Qué va a haber ese día? Vamos a tener girocan, vamos a tener alfombra roja, porque el año pasado había girocscape. Todas esas cosas. ¿Cuáles son los invitados estelares que vaya a traer? ¿Van a venir? Van a ver mariachi. ¿Van a venir? Dicen que vaya a hacer un show. ¿Un show yo? Sí, po. ¿Tú deberías pegarte un show? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo soy aljano. Deberíamos hacer un show con Lucho cantando. ¿Con quiénes? Nosotros como elenco del programa, po. ¿Quién van a hacer qué? Un show contigo. Te traemos con capa roja. Tú cantando una canción y nosotros haciendo un show. Te hacemos un... Chalo. Mira. Te hacemos unos enlaces estupendos y todo. Sí, con un show. Te traímos de la calle, así. En un sarcófago. Y el J te pasa las alas grandes que tiene. No, y te ha sido un puertomón Megamix. Sí. El... Puertomón Megamix. Pero ya no tenemos el... No tenemos al personaje que tenía el Megamix de... No, pero se baja de nuevo, sí. Se hace de nuevo, po. Por último hace, le pedimos al Bauri que nos haga un puertomón K-Pop. Ya. Haciendo así. No sé, habría que verlo, sí, ¿verdad? Ya, po. Es que yo... Ustedes saben de todas maneras... Sí, pero ustedes saben que yo, lógicamente, cuando para mi cumpleaños estoy preocupado que estén todos bien atendidos, que no les falte nada, me estoy dando vueltas, saliendo a la gente... ¿Ese día voy a hacer lo mismo, solamente que van a hacer 10 minutos más que voy a dedicarle al show, po? Sí. Sí, podría ser, ¿no? Ahí el... Puertomón versión Power y todo. Sí. Ajá. Un tour. Con cambio de ropa. Pero yo hacer una pregunta. ¿Están dispuestos a organizarse para montarle un show al Lucho? Sí. Como bailarines, po. Mira, yo como bailarín profesional... Ah, no, 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 no. Profesional, po. Ah, ya me dijo que no. No, no, no. Es que no me diga profesional, po. No, po. No, po. Claro. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Es mi regalo, po. Yo como bailarín, no más podría ser. Pero no profesional. Hablamos de bailarín, sí. Ya, yo te apaño, Lucho. Si tú vayas para nada. Ya, me te apaño, amigo, como diseñador. No, y si no me vayas, le mando a quemar el auto, no más, y todas las weas, pues ya se acabó, no más. Ya, pero hagamos. No, me revetáis una rueda para que no se vaya la culiana. Podés cambiarle la wea, para que no se vaya la culiana. No, pues no sabe. El mic está... Ay, ya. Al seco, se acostumbró a haberme curado. Ay, pero dale, un poquito más. Y mira, agua esa huella. Tú la voy a llevar ahí más de la mitad. La gente está acostumbrándolo tomando compasión. No te entiendes porque está la calisteria ahora mirándote, sino que esto más porque... ¿Qué si la calisteria me ha visto muerta? Ya, pero me tenís que ir a dejar al aeropuerto. Oye, que tenemos que identificar. También, viste. Tengo que hacer ahí... Venga, bueno, me... Me han disculpado porque... Ay, yo tampoco sé. Es cosa de magia. Unos polvitos mágicos. Lo único que sé es que se pone y se resfria. Ya, mira, me va a tomar esto al seco solo por usted, gente. Gente en su casa. Y todas esas cosas. No porque yo de verdad quiera emborracharme y esas cosas. Porque yo no me emborracho, no. ¿Africano? Eso es así, tío. Pero hazlo africano, po. Si ya lo prometiste, hazlo africano. ¿Mira con el otro? ¿Mira con el otro? A llenarlo ya con africano. El que viene. Eso. No, porque los hielos se me van para dentro. Eso ya. No salió la primera vez. Ya dijiste que era ya tío, pero bueno, fue el partido. Si, fue con mi analizadora. Y se acuesta así. Y se acuesta así. Acuérdate, la becerra dijo el otro. No, eso fue para conquistar al hombre. Pero nomás, po. No sabía que le gustaba, po. Ya. Ahí dejó la copa ya y se va a tomar la botella. Queremos que se escure el maíz y se pone más travesti. Me ponen acá. Dale, amigo. Hay paleta y peluca abajo. Yo me pego a los meos shows. Ya, entonces ya pasamos a cumpleaños luchitos, como que no contó mucho extraño. No, el lucho le da color. Pero hay dress code, que viene vestido de una forma. El lucho siempre se viste como muñequito de torta. Chipe. Para esas fiestas. Para los aniversarios y para su cumpleaños. Así bien de smoggy y sus weas. Y después, como a mitad de la noche se hace un cambio de vestuario. Me encanta, me encanta. Toma más, toma más. Toma más. Un africano. Como más elegante casual. Africano. Africano. No, porque estaba congelando. Y como a las 5 se pierde con los... Los cojo invitados se termina perdiendo como a las 5 de la mañana. No, no, claro. Una hueva para el estilo. Sí, por favor. Oye, eh... Puso un temita ahí. Finalizan los reality y hay cambios en el equipo. A lo que estabas hablando. Ah, mira. ¿A dónde cambia? ¿Qué opinan ustedes? Finalizan los reality y hay cambios en el equipo. Significa que también van a ver como cambios en los reality que están actualmente. El ellos ya no va a ser... El equipo en cambio en tanto animado como la persona que graba el real. Por ejemplo, Gran Hermano ahora lo va a ser... Parece que lo va a ser Fragma. Fragma. ¿Está confirmado eso? No, no, no. Pero yo creo que lo va a ser porque como el Alejandro dijo que no iba a estar ahí. Espérate, Gran Hermano lo va a ser Fragma o lo va a ser el que está ahora que es Comunidad G? La misma, güera. Es lo mismo. Pero nunca supe que tenía otro nombre. Ay, no. Sacaste los... O sea, ¿se supone que Fem ahora se va a la cero? No, pues se nos salió. Sí, hay un cambio. Claro, pero no cachaba que habían hecho ese cambio. Entonces ellos toman el Gran Hermana. Pero no sé si lo pones. ¿Cómo? Ya, pero dilo. Ya, pero dilo, pa callao. Pero piola, piola. No, ¿qué pasa? No. Espérese, espérese. Dile al micrófono, güero. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. Uhhh. ¿Y qué será? Oye, esta gente, dios mío, señor. Ahora el mic se trae un cabrón. Más o menos, más o menos. Los secretos de Dios no son de Dios. Así que, cuéntame. No, no puedo. Se curó el mic y se puso a ver la vitosa de una. Y confirmaste y no puedo revelar mi fuerza porque me van a retar. Ay, no, pero lo confirmaste. Entonces tú tienes que decir, no está confirmado. Se dice, se comenta, quizás, tal vez. Sí, se dice y se comenta, quizás, tal vez. ¿Qué? Que hay un canal chiquitito que está partiendo y que necesita visualizaciones y todas esas cosas. Sí. Que se está, ¿cómo se puede decir? Postulando. No, no postulando. Ofreciendo. Ofreciendo su servicio a una discoteca fuera de Santiago. Acua. Que... Donde Farándula ya había estado prestando su servicio. Me estáis hueviando. Canal 11. Él lo dijo. Canal 11. Sí, pues, echa un canal chiquitito que está... Canal 11, pues, el único. El único canal chiquitito que necesita visualización y que está como ahora, más o menos como en la palestra. Canal 11. Y de hecho, Canal 11 también está con la cuestión de las cero. Dijo, incluso sale una cuestión de... Canal 11. Dijeron. Ellos están en la cero. Ellos están en la cero, sí, hijo. Y tengo entendido que están planificando también hacer un programa de Farándula. Pero igual modios los chiquillos, yo lo encuentro que son súper modios. Cuando uno empieza, tiene que ser así, po. Sí, po, obvio. Y tienen que aperrar. Y ven, dónde están los huecos... Y tienen que... Me refiero a vacíos. Ah, vacíos. En todos los ámbitos igual, po, porque también es del ambiente, po. Y tienen que gastar mucho dinero. Así que ojalá les vaya bien a los chiquillos. Sí, los vayanles bien. Ay, no sean falsas. Ay, no me voy a cambiar ni que me cae el pie, ¿no? si es que te quería comer po oye y ese cambio oye si ese mismo fueron parejas viste que lo viste en la entrevista no yo solo lo quería recalcar viste tu pura entrevista y le pusiste playa y lo reproducí y lo reproducí y lo reproducí a mi me hizo verlo como 5 veces y yo ya sabía chato mira y le decía calisteria y le decía calisteria y le decía calisteria ve mi programa ve mi entrevista ve mi entrevista no ve mi me carga porque este siempre me tira como como esto como se dice ratoncitos de prueba como se dicen esas cosas cuando querís probar recién algo para ver si puede llegar a fu... me tira a mi y después que yo ya lo lanzo a la fama y el todo sigue con los demás jajaja 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 soy como su conejillo de india jajaja y bueno yo que aquí no está bien porque como se llama si el once se está ofreciendo agua jajajaja yo creo que no hay ningún problema no hay público para todos hay público para todos hay público para todos si pues eso también digo lo mismo hay público para todos hay locales para todos y si le funciona bien pues y si le funciona bien si pues eso lo tenemos mas que claro es que jajaja 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 que quedamos negra jajaja hablando de la gramatilda tuvo de cumpleaños la semana pasada listo para ella el jueves me dijo la gramatilda es que no voy a ir porque tiene gran hermana ¿como gran hermana? la llamaron entonces se supone que después no amigos luego ya todas las ganadoras de cada semana fueron normalmente como para la concursa no y resulta que ya cinco parejas ganaron dos y dentro de esas dos cuando fuera sabrina con la dramatilda ellas no ganaron y morín explicó morín explicó que existe la posibilidad que la producción dentro de las que no quedaron clasificadas las llamen para ya la semifinal y llamaron al a sabrina con la matilda o donel así que esta semana va la matilda con sabrina junto a javi del real con su ahijada y no me acuerdo que más va a estar esta semana pero a la final de ellos y ganaba como cantan era con todas negras sabemos que este que nos sacamos la mierda para el esfuerzo están otras instituciones oye yo voy con un show allá lo estoy planificando y todo lo que quiero mostrar el día que vuelo porque nos toca duelo así que todos nos vamos a presentar ese día así que si me quieren ir a apoyar que éste me escriben ese día yo le mando su entrada yo voy a irse ya nada ya muy bien porque tengo que vestir al hombre y te acompaño yo también muy bien y vuelven también programas que habían quedado como un poquito en el olvido hace un tiempo atrás como vuelve el reina del café con ser nuevo lo va a ser la casa sumatra no sé si va a ser el programa online claro porque nunca ha terminado no por nunca terminado se sigue quedando ahí los días domingo creo que son de ella pero ahora lo van a grabar pero que yo nací en una competencia no aterracian ante lo hacía no antes había una invitada siempre que la ponían a prueba que fue cuando ganó la niña 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 a las que todos hacían café con se lo invitaban y hablaban y datos pero como se llama pero igual bueno que era bueno que vuelva a la palestra y que vuelva a redes sociales la acá porque porque ella le va espectacular sin redes sociales le va a la raja pero la gente que se estaba olvidando la gente se estaba olvidando de ella cachai o no los locales llenos con ella pero la gente no la estaba bien les estaba olvidando por ejemplo yo no salgo mucho cachai y puta yo dije que es bueno que salga ahora que vuelva a las capas vuelven otra vez le va súper bien yo le encuentro la mejor de los domingos pero los domingos temprano era empezaba como tipo 11 hasta la menor hora del reinas de la noche no pero es que ahora los domingos si usted no sabe qué hacer ahora pero una hablando del cambio del cambio del equipo y hablando del cambio en el equipo habrá también cambio en el equipo en las personas que graban en este caso el programa de la casa matra porque antes lo hacía canal caleidos yo voy a ir todos los domingos a puro vida no se sabe que me atiendan a lo que más oye pero es que como unidad venezolana porque yo lo amo yo lo adoro y todo pero porque se es el fanatismo o sea como los chilenos son para el fútbol venezolano para los concursos de belleza oye pero dejan la media a cagar ay no es que yo yo no yo prefiero evitar mis palabras porque es que sabes lo que pasa mira yo voy a explicar un poquito explícame por favor los venezolanos cuando están acá por ejemplo pagan plata para concursar entonces para no ganar pierden toda esa plata entonces yo creo que por eso es el fanatismo de la hueá de los museos porque ganan tan invierten tanta plata pero alguien conoce el contexto de eso yo lo conozco en qué contexto fue hoy siéntate para que cachemos qué onda porque no yo no entendí muy bien el contexto de eso se sientan y no saben así que ellos de frente de la cámara y ya somos nuevas somos nuevas hubo un concurso que es que en perú que hicieron que se llama Miss Supra Nacional ah ya sí ya sé eso es nombre es gay supremacista es que sí porque son es como dices tú les gustan los mises y a cada rato se inventan nuevas organizaciones para hacer mises ¿cachai? su plan invito no sé pues y ellos tienen la capacidad de organizar ¿cachai? y demostrar en viña también hubo uno ¿cachai? y esta vez lo hicieron en perú por lo que escuché, por el idioma, por el acento eran todos de Venezuela y estaban como en el mister, mister y miss la cosa es que venían los ánimos tensos de alto o sea de días atrás habían peleado se habían agarrado unas mises con la misa actual en otra discoteca se habían sacado la chucha producto de eso habían destituido a la miss que tenía que enchar la corona un escándalo más o menos o sea que había una previa de ya de alta disputa había premio de tensión ¿cómo es todo? entonces cuando ya siguieron adelante con la weá nombraron al ganador del mister y... y no les gustó el ganador del mister, ¿pó? ¿eh? a bocado todavía no, en cuarto oscuro todavía no, en cuarto oscuro para rato más rápido tenés aquí poniente es que fue mi puta puta la gente que no vio subió un cliente buscando el cuarto oscuro y vio muy iluminado así que parece que se fue más rato después del concurso tipo dos de la mañana y resulta que ya estaban eligiendo al mister y eligieron porque tuvo a un país Brasil creo que fue el que ganó y todo y en una de esas se sube el jurado y dice no es el que nosotros dijimos y quedó la zorra es como que ya ganó el Mike y todos los que estábamos de jurado se subieron al escenario y dijeron oye no eso no es lo que nosotros elegimos gana el Jota eso significa que el conductor fue el que hizo como el cambio y dijo que ganaba el que él quería o no? no no el conductor le pasaron otra le pasaron otra le pasaron otra otra pauta otro ganador y ahí quedó la caga reclamando pelea un hueón bajó le tiró los papeles abajo de la eh como se llama? del jurado y como me haces esto si yo soy tu amigo y la hueá y la hueá y que o la caga eso fue en un teo ahora escándalo hemos visto mucho acuérdate cuando estuvo la competencia de la de la Valeria Escalante que subió la pareja de la Valeria Escalante y agarró la corona y la hizo tira en el escenario ahí se subió el marido de la Jade Milen en ese tiempo que era el que había hecho la corona y se puso y lo tiró para abajo rompieron las hueá y a los hueá estaba animando la la Sabelo la Sofía Camará yo estaba en línea yo no grabé esa hueá estaba en Oscar y yo me quedé dormido con el teléfono en silencio me desperté te perdiste tenía un montón de llamas perdía en WhatsApp y todo el hueón para preguntarte que había pasado pero porque yo me perdí esto decía ya me lo perdí pero el Oscar grabó todo ya lo había subido y todo el hueón hubo otro escándalo que fue bien viralizado también en Viña del Mar esto fue en Viña del Mar también en un Miss de Venezuela ya que fue muy conocido donde se picó una que cuando eligieron a los finalistas salió la de atrás y le sacó la peluca de la otra que estaba delante que fue muy buen día ¿te acuerdas? y se enojó y se enojó y quedó la media y se quedó como hombre y se quedó así como que era hombre dijeron como el último claro, en cojar también porque me gusta que dentro de la finalista no quedó ella y quedó sí una que era la organizadora del concurso yo estaba de jurado y yo encontré que la que quedó finalista era buena yo no sabía que era la organizadora del concurso ahora yo creo que si tú estás concursando y eres el organizador el resto de los participantes están conscientes que es el organizador ojo que hay un detalle en el escándalo que estaba hablando recién de lo que pasó en Perú porque dice que el conductor sabía que había tampa, nos cuenta la Aarón Rivas que es venezolano, así que se ha cachado todo dice el conductor sabía que había trampa porque aclaró al dar el resultado, yo soy el conductor y este nombre me lo pasaron solo diré lo que dice acá y directamente es porque él sabía que había trampa. Es su pega, pues su pega, él tiene que decir lo que hay ahí porque nos puede inventar la verdad dicha de corrido también hubo otro escándalo que se nos fue grabado de hecho yo eliminé esas imágenes y todo el web fue más antiguo que fue un concurso que hicieron en Alameda hay una salsoteca al lado de la plaza de los carabineros hay una salsoteca chiquitita ahí hicieron un concurso dentro de los participantes estaba la Emon y Angel en ese tiempo estaba mi amiga una chica que trabajaba con nosotros una chica trans que trabajaba con nosotros en el canal y otros concursantes más que eran todos de distintos países y resulta que no ganó ni la colombiana que era la Eboni ni la dominicana que era otra ni no sé quién más y ganó la María Ignacia Valdés que era la chica que trabajaba con nosotros pero en ese tiempo todavía no trabajaba con nosotros ganó ella y quedó la caga también estábamos de jurado no, yo no estaba de jurado estaba de jurado el Ramón del acero entregaron las flores salió otro porque nunca la que hace escándalo es la participante sino que el que hace escándalo es por supuesto porque la que gana se queda conforme con haber ganado el equipo agarró las flores las tiró al suelo dejó la caga por toda la pista pararon la música y todo así como aterrado el Ramón comió y salgamos arrancando aunque aquí había la caga y salimos arrancando a ver el Uber y nos de inmediato oye pero igual es impresionante cuando hacen ese tipo de competencias porque por ejemplo el otro día estaba viendo el video que grabaste tú del MIS que se hizo acá yo entiendo que de repente se enojen por lo que dices tú porque hay una inversión de por medio se les cobra de repente inscripción ellos invierten en trajes pelucas maquilladores y todo etc porque les gustan las cosas como grandes asesores asesores hay todo un equipo de trabajo de cada MIS entonces claro porque les salga la hueá bonita cachada y todo eso entonces ellos no es que estén acostumbrados sino que como lo digo para que no fuente oye pero mi pregunta es se escucha se escucha mucho de que ciertos participantes le dicen a la organización hazme ganar yo te pago tanto ah claro o no me des el premio pero yo quiero la corona chan o sea se llama una lucha de ego exacto se compran eso iba a preguntar o sea es tan alto el premio como para costear a todo ese equipo de trabajo que hay detrás la otra pregunta es tan alto el costo que invierten ellos porque yo tengo entendido que eso debe ser como 500 lucas 250 lucas cuánto 250 lucas 300 lucas que por ejemplo la inscripción de la persona no tanto si claudio invierten muchísimo si de hecho gente venezolana que no esté mirando que sabe tan buen tanto por la creación de por la creación de todo lo que tiene que ver con la producción los chicos los chicos que son de Venezuela y que han participado que nos están viendo digan más o menos cuánto es el precio en pesos por favor para que no convertirlos si porque 100 bolívares van a ser millones y millones al revés no pues si si en bolívares saben mucho pero se desvaloriza entonces al revés no te van a decir tres bolívares no po te estoy diciendo el bolívar está desvalorizado por eso entonces tienen que ser millones de bolívares para que equivalga eso estoy diciendo no dijiste eso eso dije van a ser millones y millones de bolívares que no lo digan en bolívares igual no es el único concurso que de alguna manera te ha tenido escándalo porque por ejemplo estamos hablando generalmente como del ambiente y de lo que pasa acá pero por ejemplo cuando han habido mis chiles también han habido polémicas de ese mismo tipo han habido mis chiles que también se han destacado por ser polémicos acuerden que cuando la Pamela Díaz concursó la Pamela Díaz la sacó la pareja del concurso ahora la consulta la consulta o la pregunta es ¿vale la pena hasta ese nivel llegar a un tipo de concurso como ese para arriesgarte a perder tanto porque si en el fondo sabéis que la organización está como entre comillas comprada ¿para qué vayas a invertir tanto 300 lucas por inscribirte a un concurso de venganza? pero que imagínate cuántos de los que participan quieren comprar a la producción es que vamos a ver cuál es la ganancia también de la persona que se inscribe para ver ahora ojo porque la euforia viene desde antes de que el concurso se organiza de todo porque yo me acuerdo que de los Miss Universo ¿cuántas coronas se ha llevado Venezuela? pero los venezolanos son agujas para esas weas weón pero Mike tú no has estado cuando se hacen los Miss Universo Miss Universo Internacional y todo y los venezolanos se hacen reuniones para apuntarse a comentar sobre ese universo cuando aquí se hacían los Miss Chile y todas esas cosas también les cobraban las inscripciones nunca ¿cierto? esa moda llegó con los venezolanos colombianos venezolanos ¿viste? cuando ganó el Ariadna Zod y la chiquilla ¿nunca se cobró? no se cobró la inscripción ¿cachai? lo encuentro válido pero para eso en Miss Universo si se cobra hermano de la Guaren no, pero estamos hablando de antes ¿cómo hacer hermano? la pregunta está preguntando la calisteria de la Guaren la calisteria de la Guaren está preguntando a ver Lucha oye Lucho para tener un local donde te contratas transformistas y todo el hueveo tantos años no cancháis ni una hueá no, pues yo yo me preocupo de mi gente que vengo acá trabajando vamos a salir de hacer un tour de presentar todo y va a ir a quedarlo pulito pulito mira se hizo el Mister Gay también que también era venezolano y el Aarón Rivas dice que en este caso en el Mister Gay Chile donde no hubo polémica pero todos dijeron lo mismo corona comprada porque el niño que ganó no hizo un buen papel y todos los chicos opinaron lo mismo pero fueron hoy día no, pues no fueron hoy día me habló uno de los Mister hoy día te habló uno de ellos me habló uno de los Mister y me dijo que el jurado le puso un mal anote a él era uno de los que podía ganar lo tenían lo tenían todo digamos planificado mira Mario cuando participó también como jurado del Mister dijo ¿el Mister Chile? Mister Gay me parece que o Mister Chile no me acuerdo bien cuál de los dos pero era del ambiente Mister que lo tenían todo ya listo hasta el final ya sabían quién iba a ganar y todo el cuento o sea participaban hacía todo un concurso que ya estaba todo arreglado él ha sido en parte de alguna manera como lo que hablábamos la semana pasada ha sido parte de se ha marcado un poco la diferencia porque hubo mucho comentario en contra de él y todo pero el otro día subió un video explicando todo lo que él iba a hacer en inglés no conozco a nadie que sea tan fluido en inglés no sé si será perfecto su pronunciación no sé pero claramente él es mucho más cosmopolita como para ir a representar al concurso en otro lugar o sea es que lo que pasa es que a decir está hablando de un mister cachai no están hablando de lo que es cerebro yo otra vez estaba viendo con el claudio los participantes de los mister de otros países hueón o sea yo decía pero como van a mandar a este chico cachai no tengo nada de lo contrario de hecho felicitaciones por ganar pero hueón eran hueón casi prácticamente hecho a puta así ser lo que pasa es que el Jota dio el video del mister del mundo del mister mundo entonces hueón hecho pero casi a la medida hueón entonces para mí era como hueón pero algo como corresponde cachai yo ahora entiendo que el loco haya ganado de la buena fe porque también sé que ganó de buena fe porque tampoco fui cachai pero si los contajes fueron buenos él llevó mucha gente también a apoyarlo y que era el 50% del público y el 50% del jurado entonces está más que ganado su lugar pero si lo miráis desde ese punto de vista el mismo que lo está comentando ahora y lo está diciendo o sea si hay uno de los participantes que habló con él y le dijo que en este caso el jurado de alguna manera lo puntuó le dio una puntuación baja no está bien entonces porque en el fondo es como no porque si lo miráis desde ese lugar yo vi por ejemplo la competencia y en la competencia no había mucha diferencia entre los que eran potenciales ganadores y que se prepararon porque se notaba que llevaban unos trajes increíbles y todo y el chico que ganó llevaba un traje normal no amigo pero estoy hablando de la presentación en general sus trajes de noche eran buenos los de gala también eran buenos después cuando se presentaron eran normal pero estaban todos como relativamente a la par entonces era como que tú decís raro que haya ganado porque lo entiendo de lo que dice Claudio que es público y jurado eso yo lo entiendo pero va en contra y en desmedro de lo que estáis hablando tú pero si el chico dice el jurado me puso una evaluación mala esto es evaluación nomás amigo ahora juegatela y sacate una buena evaluación para el jurado ¿cachai? ¿me entendí o no? pero entonces si él hubiese dicho ¿sabes qué? el jurado me evaluó mal porque estaba arreglado cambia cambia el asunto pero no es así entonces no estaba arreglado ¿entendí? lo que está diciendo el Jota es que no es que esté arreglado sino que el jurado lo evaluó mal no le gustó y como el jurado también es de gustos ¿no te gustó? ¿se puede equivocar entonces el jurado? claro porque el jurado si bien tiene una pauta para evaluar tú eres persona también está en el gusto no te gustó como desfilaba no te gustó como caminaba pero que la gente no acepta la gente no acepta que de alguna manera que el jurado se equivoque se supone que él tiene que ser imparcial y tiene que tratar de ver lo mejor del participante pero es el Juan pero espérate tú el Juan es súper rico y te da una respuesta con el hoyo lo llevas ahí igual entonces es que ahí las métricas son muy diferentes por la manera en la que responde cómo se comunica la manera en la que responde cómo se comunica y todo eso igual es un factor determinante para saber quién es el que gana y no y es lo que se notaba que era muy fluido al fin y al cabo también tiene que ver con eso no te sirve de nada tener un cuerpo estupendo si después te voy a subir al escenario y cuando te digan alguna web hasta así como eh, 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 eh a eso voy por eso te digo no estaba arreglado el equilibrio exactamente el equilibrio entre la belleza y la y la cabeza y la belleza tampoco hoy en día tampoco es no se te escucha nada porque el micrófono está en todo está acá la belleza la belleza o sea a ti por lo mismo pero de hecho medio el Oscar está comentando y el Oscar te dice esos concursos deben hacerse a puertas cerradas y con jurados ya que es parte de un certamen internacional en el concurso internacional no evalúa al público ahí es donde está el detalle eso es lo que estábamos conversando porque si tú vas a un concurso como ese hasta por ahí no más hay votación ¿hay votación online para este tipo de concurso? equivocado y porque hay votación online en el en el internacional o sea que podría o sea que podría llegar a ganar pero esa votación yo creo que va va a ir más por el aspecto físico de la votación online es como para elegir el popular pero no como para pero eso influye en la nota final no tengo idea yo no sé la regla internacional yo creo que sí porque si no no existiría esa votación es que yo creo que esa votación yo creo que lo hacen para saber como cuál es el que le gusta más a la gente pero tener como un prototipo ya es pero le gusta más a la gente veamos como sigue por eso debería ser un reality pero es un concurso pero no es un reality es un concurso y de hecho el último mister se hizo casi efectivamente un reality ¿por qué? porque por ejemplo como un concurso ¿por qué? porque tenían que llevar votos oye como Chile tenemos un mister universo uno ay como se llamaba de hecho estuvo en un reality y todo no me acuerdo el nombre Chile no el que estuvo en gran hermano no 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 estuvo en un reality como de pareja de pareja de este pareja perfecto y no sé qué era uno ay se me olvidó el nombre el que le decían el princescito sí él él hermoso precioso mister chile mister chile y fue mister universo ese año ganó ganó estoy seguro porque yo había empezado ya bueno claro como dice la votación es online solamente para escoger el más popular bueno por ese lado entre comillas podríamos decir que tenemos un punto a favor de hecho fue el más popular aparte que el chico tiene seguidores pero por montones no si por popularidad no hay alguien que le gana le ganará bueno vamos a mandar al más simpático entonces o sea claramente después de este mister ay no estoy curado no hay que ver lo que iba a decir para mandar el más popular no me pesquen me iba a mandar una cagada pero no no hay que ver lo que iba a decir no al lugar no al lugar así es claro el Oscar no tenía idea el chico que ganó es influencer y de hecho la gente que lo fue a votar ese día eran solamente seguidores que habían ido con él y de hecho él contó si mal no me equivoco él dijo que era de Rancagua antes o no que diga Rancagua el ganador del mister que pasaría si los participantes fueran ninguno que fuera conocido del ambiente pero muchos de ellos no eran conocidos lo que pasa es que si igual se arriesgan porque por ejemplo dicen yo lo veo en las redes sociales y lo hacen pico a todos a todos no hay ninguno que se salve todos le tiran le tiran una talla entonces dime tú ¿quién se va a atrever a participar? pero yo creo que de haber hay y de hecho hay porque por lo que por lo que entrevistó el Claudio yo miraba así como lo poquito que se podía ver con respecto a los concursantes y había concursantes que te decían ese que yo estaba en la casa y lo que está hablando el J es de si te hacen cagar en las redes sociales después ¿quién se va a atrever a concursar? exacto porque te tiran mierda por si por no sobre todo a los mister sobre todo a los mister en Chile por lo menos a las mises no le dicen tanto pero hasta entre comillas diría yo porque cuando se han hecho por ejemplo los mises siempre dicen ya ¿y quién sigue esta competencia? ¿y quién le importan los mises? siempre como que están en esa misma entonces de repente como que lo miráis y así como la y así como esa comparación entre las mises chilenas y las mises venezolanas y las venezuelanas pero escándalo yo cuento que hoy en día se juegan de las mises los mises y creo que están pasos de mano y no quieren ni siquiera existir ¿cachai? ¿por qué? porque están evaluando un cuerpo porque están mirando una para ay no te mongáis porque por culpa de weones que hacen comentarios como tú se perdieron los Hawaiian Tropics se perdieron todos los concursos que se hacían en la playa y esos tenís que pensar que no solamente son concursos de que ay mira la belleza no 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 y cuántas platas te traen eso y cuántos generan negocios en los veranos que todas las playas se llenan de gente que todos los Mister Reef igual entonces también pero igual es un discurso como entre comillas medio falso porque cuando tú te comís un weón te comía el weón más rico que encontrá y pues no te comía el weón cualquiera yo no me explico el weón más rico que el weón más campeón acá debimos haber hecho un Mister Colita un Mister Bulto un Mister Al algo que weón si no es que sea imagina que agaste todo con agua en chocis por gente como tú si con los que hay 10 más nos vamos a seguir copia a Villelito por culpa tuya por culpa tuya Lucho aquí debimos haber hecho un Mister en el verano mira ahora que llega a invierno vamos a ser Mister de invierno mejor pero que te estoy obligado bueno pero fomenta fomenta hay que participe tu pareja si él quiere mentira para la escuelita yo lo voy a apoyar en todo en la escuelita pero como sé que no va a querer mejor para mí lo apoyo en eso también hijo de los dos si él me dice que no quiere más lo apoyo oye que otro tema tenis Claudio no tenis más temas mira acá mira lo que pusieron Tampatuel J si él pasa hablando de su pene acá yo no yo no yo no esta otra yo no yo no hablo a ver José ese comentario que yo escuché por ahí que andai tú publicándome porque tú tenis el pene grande ¿quién dijo esa wea? yo no he escuchado ¿quién? ¿pero quién? ¿te lo dije yo? a ver pero chicas ¿publicaste eso? no yo le pongo pero dos ¿y siquiera le saco fotos? no sí él le dice a sus amigos solamente cabro lo tengo grande oye otra ¿hay dormido conmigo ¿cuántas veces? hoy día chicas chicas no por eso mismo por eso que yo te estoy agradando porque yo conozco realmente que yo esa opción es falso po falso 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 cuando se saca la marrilla al otro no le daban arcadas por eso dice ¿qué tanto? ¿no te está diciendo ¿sí? ¿me tocaste? ¿eh? ¿me tocaste? ¿no te está saliendo de alto? ¿me oye? esto es de verdad y me lo dice como diciéndome ven a me tocar ¿eh? ¿eh? ¿es que él afirma que no era? ¿sí? o sea es verdad o sea es así ¿qué te pasa? ¿esto es de verdad? ¿pero por qué me hacen esa pregunta? viste la gente va a decir yo hablando ¿qué es la gente que está hablando? ¿qué es lo mismo? la gente quiere saber ¿esto es verdad? sí mira que dice depende depende a ver quién es gente ¿es cierto que quieren saber? escríbanle 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 más con su producción increíble con una la temática de esta semana se llamaba la más religiosa ¿vos que soy postulante diseñador ¿te gustó? encantó hermoso se basó en American Horror Story que era como una una de la como que potenció entre comillas su traje salió de virgen pero en el fondo lo que hizo fue como entrar con una virgen falsa como las que se hacen en México que las trasladan aparecía como una virgen falsa y después en el momento que pasaba la mitad en este caso abría esa virgen y ella salía del medio del medio con una ¿cómo se llama? con una ureola que la fabricó y que venía con otra ureola al frente que se veía hermoso su maquillaje lo precioso ¿cómo te vay vos? la calisteria ¿se ve? su maquillaje precioso y no eres para agarrar como una guagua no y espérate que más y más después aparece camina y desfila por la pasarela y luego agarra había como una pequeña cuna en el centro de la pista y ella saca de esa cuna saca un animal que era como un lobo que era como un lobo poseído de seis ojos y cosas la propuesta que tenía ella de verdad que comparado con todas las demás le volaba la raja a todo el mundo y es más llevaron a un ¿cómo se llama? a un jurado que era un maquillador profesional internacional y todo ¿cómo se llama? Luis Torres que ha estado en pasarelas internacionales de la semana de moda de la moda de París pasarelas internacionales de la semana de la moda que si estuviera ella aquí lo podías haber dicho tú pero ese maquillador viene y le dice yo a ti te doy todos los puntos lo tuyo es maravilloso es más si tú quieres yo quiero que tú conmigo compartamos haciendo una clase de maquillaje y todo y después le escribió a su Instagram porque la eligieron a la cifra pero la dejaron en segundo lugar quisieron que ganara otra chica que estaba participando pero que también fue como que todo el mundo la criticó porque dijeron se inspiró Andraxedlas que es el de la Gran Canarias cuando apareció como una virgen y después se quedó como Jesucristo copió el diseño y fue lo mismo claro y en este caso faltó información que le dieran a los jurados para que supieran que eso lo había copiado pero la cifra dejó la caga y el tipo después le escribe por interno le escribe a su a su Instagram y le pone cifra elige España Panamá Las Vegas Los Ángeles Colombia Perú son mis próximas a cual quieres ir conmigo yo cumplo le dijo o sea que en el fondo y hablando de eso ¿a cuántos de ustedes le han ofrecido irse para el extranjero y no han aprovechado esa oportunidad? ay yo a mi no a nadie no pero cambiemos un poco la temática ¿a cuántos le has ofrecido? ah eso otro ahora sí ahora sí Lucho dilo a ver ¿a cuántos le has ofrecido Benicio del extranjero? de Cuba no de Cuba ¿a cuántos le has ofrecido más o menos no 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 pero ha sido una sola vez o varias veces no vuelvo a reiterar solamente fue a una persona en Cuba una persona el juez se me coló el culiao porque como conozco la familia culiao lo traje porque ya la familia pero 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 a ti en tu en tu época de uno siempre fue automovil de última generación en algún momento ¿te ofrecieron algún momento y es ándate conmigo para extranjero? eso es unción ¿no? vámonos a recorrer el mundo ni siquiera me llevan a otra comuna la verdad no te decían ni siquiera tómate la micro para venirte para acá para la rotonda oye hubo una polémica que la protagonizó en este caso la María Fernándola no estoy crazy no sé si cacharon esa polémica que hubo ahí en las redes espera si puedo ver si puedo ver si el man camina a los ángeles ah verdad ¿y lo hicieron? no yo estoy como el lucho tampoco ¿qué ofrecieron? no soy mentiroso ¿quién? no sé no jamás me han ofrecido eso o quédate acá y no vuelvas a Chile donde han dicho no jamás en México oye pero tú pero tú sí no fue la de Chile pero te fuiste po un chacal le dijo ah yo quiero responder esa pregunta chacal le dijo no te vayas yo quiero responder esa pregunta ¿qué cosa? la que le dijiste todo el maíz ¿ya? la que no quieres acá no quieres acá tengo miedo ándate a Chile tengo miedo ándate a Chile mejor mejor a Chile pues a la hueá y aquí estamos y aquí está el Lucho tanto se ha llamado si tú querís me quedo no anda nomás anda nomás ya ¿y a ti? jamás jamás ¿no? ¿no? ¿no han hecho una oferta? ¿no? ¿por esos centímetros? ¿nada? y estando con tantas doyentes locales no han hecho ninguna oferta nunca te invitaron a salir fuera de Chile ni nada pero ni siquiera te llevaron a usted a la Serena a la playa ¿para venderse? ¿por qué? pero si no me venden pero ir con los dueños nunca se lo llevaron en Iquique pero y el concejal tampoco ni nada y le pegaron 있지만 ¡no! te va a estar le defensa Pero tu tenis recursos. ¿Y qué te importa a vos? Pues tendrías que llegarle a todo el mundo. Sí, pues a mí no me llegó. No, para gente de escasos recursos. A mí me llegó dos veces y hasta una de la comuna. ¿En serio? Sí, porque yo puse... Oye, ¿y a ti no te llegó tampoco de la comuna? No, pues no, no me llegó nunca. ¿Tenían el gas? No. ¿Y el gas o qué? Ni el gas, güey. Bueno, si no tenía ni gas, tenía que hacerle una fogata y... Para mí es que abuelo que... ¡Ay, por favor! Ya, no, ya, el lucho se está poniendo demasiado. No hemos ganado nada. No. No. Lucha, ya la gente no te está creyendo. ¿Por qué? Pero si es verdad que no me llegó. Ya, pero no, por eso estoy diciendo que... Que el gas, que la fogata y todo. ¿Por qué no? Yo conozco tu hogar. Lo conozco. Sé en los lujos en los que tú vives. Tú cuando vayas a la disco te regalan esos condones, te los dan, ¿no? No. He tenido que pagarlo. ¿Y usa esto? No, no. No, no. Se lo pasa al hombre. No, no, no. El anda con condones y se lo... Toma. Para que siga pidiendo. Porque ni para eso tampoco metiste. Bueno, no, la puta la weá. Oye, naciste pero con la pata izquierda. ¿Cómo puede ser? Bien. ¿Y a ti, Claudio, te han ofrecido salir fuera del país? Por eso me extraña que usted no. 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 Pero es que acá me damos que... Nosotros... Pero dice por eso me extraña. Ahora hay redes sociales. No, chica, prepago. ¿Y en tu tiempo era como una alternativa entre comillas más cerrada, amigo? No, niña, si con ese colaleca. ¿Dónde estabas cerrado? No. Tenía una raca. Creo que cerrada no era la palabra que había que usar. Ahora quizás que ya lo ha dejado de usar un ratito y todo. Oye, esos colales. Uno fue tan weón de no haber aprovechado esas cosas. Oye, ¿dónde te invitaron para que te fuera a ir? Esto pero era como para... Para Colombia. ¿Pero para qué país, po? Haití. ¿Para Estados Unidos? Para ese, una wea así, no me acuerdo. ¿Y qué te dijeron? Espérate, ¿y qué te dijeron? ¡Anda, qué cobrudo! Vamos para allá. ¿Qué me iba a atrever yo a reír? ¡Abruno! ¿Pero qué edad ha tenido ahí en ese tiempo? No, estaba como en la universidad, 22 años. ¿22 años? 22 años. Ahhhh. Ya, pero si hubieseis aceptado, ¿cómo crees que hubiese sido tu vida? Bastante sufría porque todos los amigos que se han ido al extranjero, que se lo han llevado, estando allá, el poder lo tiene la otra persona. Sí, po. ¡Tar cuar! Y ese poder es que tú te quedas así como que obedeces en todo. Ah, no sé, que sea inteligente y sea independiente. No, pero aún así estando acá, Lucho. A ver, a ver, no, 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 no. Aún así estando acá, Lucho. Te llevan acá los chicos, 18, 20 años, no tienen ningún poder ni independencia. Y la cabeza no está suficientemente amplia como para tomar esas decisiones. Y por último tengo que tener la plata para el pasaje de vuelta. De vuelta. Porque si me depara la raja, date a la chusa, me voy. Mira que está diciendo que te quería llevar la Angeli Campbell. ¿Y la hacía la Angeli Campbell? ¿Y la hacía la furora de Claudio? Yo no sé. No sé, dices, hace la hueona. Pregunte por los dueños de ella. Mira. Pues éramos primas. Eres hermanas de leche, dijo el otro. Sí, más o menos. No sé. Yo tengo que tener los dueños de ella. Pero con respecto a lo que estabais diciendo tú, Lucho, yo creo que cuando, por ejemplo, si alguien tiene esa posibilidad de decirse ahí que un tipo se venga contigo y si tiene 20 años, el pendejo no va a estar ni ahí con llegar y decirse ahí que yo quería vivir la experiencia y chao. No se va a preocupar de decir pásame el pasaje porque en caso de cualquier cosa yo después me vengo. Pero ¿a cuánto le ha pasado que después tienes que estar agachando la cabeza por todo? Pero ¿y eso pasa aquí mismo, po? ¿Cuántos hueón lo tenían encerrado en su propio país? Imagínate en un país extranjero. Pero aquí mismo debe pasar exactamente igual. Hay gente que viene de afuera y que... Ya contaste esa historia. Acuérdate que contabas esa historia también. Pero imagínate, imagínate que al Jota, hueón grande, viejo, y estaba en Iquique y la pareja igual no tenía encerrado en el departamento. Imagínate tú en otro país sin conocer de repente las leyes de ese país que te tengan encerrado. Cagarte, po, hueón. Es riesgo. Igual debe ser. Igual me imagino. Aparte que no tienes ninguna conexión, ninguna red alrededor. Amigo, familiar y nada. Ya, pero hoy en día todos tenemos acceso a un teléfono, un celular con internet. Y podemos empezar a investigar, po. No, no te quitan la hueá nomás. No, pues niña. Ya yo acepto, pero... Pero si el tipo te da... Si, po, pero si tiene razón, Claudio, o si el tipo te da la ropa, te da el celular y te da todo... No como esclavo, po. Ustedes no leen ninguna hueá noticia, nada. Si los hueones son expertos en conquistarte y te llevan al otro lado y después estando al otro lado cambia su personalidad. No, es que yo lo enamoro. No. Que sea a mis pies. No. Si tan rica no soy tampoco. Bueno, pero todavía puedo enamorar, po. Es como la frase, el dinero da poder. No, 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 no. Ya digo y te amo. No, pero no se nota. No se nota. No se nota. Fuera de huebé igual es una técnica que se ocupa mucho hoy en día. Sobre todo, por ejemplo, los extranjeros cuando llegan acá y quieren engancharse a uno que lo dejan ahí. He escuchado la otra parte de la historia igual. Oye, hay un país que siempre pide, no es que pida, pero si dice ándate para allá y demás que te va a ir bien. Que tiene una población adulto mayor, que es un tema que tenemos que tocar igual. Nooo. Hay una población adulto mayor gay. No, no me creo. San Francisco. San Francisco. Australia. Tiene una población alta de adultos mayores que son homosexuales. Sí. Y con mucho dinero. Y que les gustan obviamente que si vos tenís 60, 70 años, no te van a gustar los hueones de 60, 70 años. Te van a gustar los que tienen 20, 30. 30, claro. Y para eso, canta vos hueones. Las del 60 están en su flor. Qué terrible. Qué terrible. Cuéntanos un poco más, tú que estás un poco más... Cercano a los 60. Ahí iba a decir. De dónde podríamos... Me incluido en el tema, iba a decir yo. De dónde podríamos sacar un ejemplo. Sí. Está pasado los 60. A ver, de ti, María. Ay, justo saliste tú. Cuéntanos un poco. De eso que no está acá. Tú, por ejemplo, has tu experiencia con 40 años. No, porque yo no sé, po. No te caes las hueones, papita. No te caes las hueones, papita. No te caes las hueones, imagínate. Sí. El puta tiene 40. ¡Gato! ¿Qué te está pasando? Tienes 40 años. Tienes 42. Yo voy a contar el nombre del programa. La que se hace las hueones. Ah, yo tengo 40, sí. Pero me gusta la gente en 60. ¿Vos? Yeah. Me gusta la gente mayor. Yo me siento joven. Me gusta la gente mayor. Ahora entendimos por qué vais tanto a pauta, po. Yo soy mayor que el Baudi. Oye, yo soy menor. Sí, po. ¿Viste? Yo soy menor que el Baudi. ¿Te gustan las mayores, entonces? No, yo siempre he estado con gente cercana a mi edad. Eres muy bequillín. ¿Tienes seguro que te gustan las mayores? Ahora que tenís 33 años. No he dicho eso. Menores. No, siempre he estado con gente, pero tú eres mayor. ¿Qué edad tenís? Tú eres mayor, cierto. Yo tengo recién años. ¿Cuánto? Tú eres mayor. Este es menor que el Baudi. Te gusta mayor. Sí, este es mayor. Si te haces la hueona. Ya. No, con el Baudi tenemos la misma edad. Ya, tienes 33. Cuando tengas 43, te van a gustar los de cuarenta y tanto. ¿De qué manejas? De qué manejas. Sí, 33 y manejando. Puta, ¿cómo voy a saber eso? Ya, te voy a... Obviamente que te va a gustar un poquito. Lo que pasa es que cuando yo... Imagínate, imagínate. Mira, Lucho, imagínate. Esa carne fresca, de veintitanto años, con una piel lisa, delgadita, con su cuerpo marcadito, con un culito, pero que así. Ya, pero me estáis describiendo. Ya, pero me estáis describiendo. Ya, me mire a mi. Ya, me mire a mi. Me estáis describiendo. Ya, me mire. Ya, me mire a mi. Ya, me mire a mi. Ya, me mire a mi. Ya, así como... No, no puedo parar. Oye, sirve de mostrarme. ¿Puedo darle vueltas? Hoy día salí gente… A mí me gusta más. Organicemos para tener un desfile de moda acá… ¿No te fijarías ahí? ¿No te fijarías? Un desfile de moda acá de ropa interior masculina. Oh, ya, ya. ¿Pero quién van a ser los modelos? A esto tenemos que conseguirlo, porque ustedes se la pegan, van a ser ustedes. ¿Te lo consigo yo? Oye, yo desfile en ropa interior… No, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a borrar toda mi foto. Hay que traer personas. Hay que traer personas. Ah, hay que pensar. Espérate, tu foto que te sacaste en ropa interior, ¿era como la mía que tengo yo en la casa de ropa interior? No. Sí. ¿Sí? Amón, te la viste. ¿Con esa foto? Mira, yo les voy a mostrar. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mira lo que tenía, me lo acabo de hacer! ¡No, no es necesario! ¿Quieren ver mi foto en ropa interior? ¡No! ¡No! Voy a esperar a que la gente comente. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Sigo esperando! ¡No! ¡Sigo esperando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigo esperando! ¡Por favor! Ya no queda nada que… No, pero a mí me tomaron fotos y todo el hueleón. ¡Ah, ese velo! Me están mandando mensajes de Whatsapp. ¡Que activa ese velo! Me están mandando Whatsapp y la gente dice ¡No! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Mira la gente! ¡Mira también puso! ¡Uno! ¡Dos! ¡La caricatura dice ¡Ya puse! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Están tirando limones! ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡No te voy a bloquear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No, no! ¡No la voy a mostrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo perdieron! ¡No! ¡No saben la pena que tenemos! ¡No se lo perdieron! ¡Oye! ¡No pueden buscar en… ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Mira! ¡Viste! ¡La gente está pidiendo mi foto! ¡No! ¡Pero como esta amarga no la quiere! ¡Oye, espérate! ¡Yo puse un tema en que podemos seguir hablando! ¡Ah! ¡Ya dejaste la caga! ¡Nuevo rostro! ¡Yo! ¡Hay nuevo rostro en generalmente! ¡Los reality sirven para eso! ¡Yo! ¡Los reality sirven más que nada como para sacar a la palestra a las personas que se van a mantener en el tiempo! ¡Los reality, además tú! ¡Yo creo que un nuevo rostro que está emergiendo! ¡Yo! ¡Es Dramatilda! ¡Sí! ¡Es nuevo rostro! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo lleva la Dramatilda? ¡Poquito! ¡Ya! ¡Poco tiempo realmente! ¡Ahora digamos en los escenarios porque ella es más de calle! ¡Y ahora ella está! ¡Está hablando de la vida privada! ¡O sea! ¡No me refiero a que calle como puta! ¡Yo me refiero! ¡Sí! ¡Yo me refiero como artista! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Yo digo lo que yo quiero decir! ¿Hace cuánto la sacaste de la prostitución? ¡Cuéntame! Las opiniones venidas en este programa son de responsabilidad de quienes la emiten! ¿A dónde fue que la encontré la Maracalla? ¡Titular! ¡Dramatilda viene de la calle! ¡Viene de la calle Maracalla! ¡No trabajaban en el camino! ¡Sino que trabajaban en otra esquina! ¡Si lo único que le falta a la madre Matilda es que se compre ropa de su talla! ¡Es que se compre ropa de su talla! ¡No! ¡Y dice con una pata de un pantalón se puede cubrir el tío! ¡Un vestido con una buena pata de un pantalón! ¡¿Qué otro nombre?! ¡No digas esa weá! ¡Mira que hay ropa tendida! ¡Esta se pone de otra cosa! ¡Si! ¡Porque es que es Maracalla! ¡No está perdida! ¡Se ve toda la zorra! ¡No te puse la boca! ¡Ni truco! ¡Ni truco! ¡Ni truco! ¡Ni truco! ¿Tú lo escuchas en quién es? ¡No! ¡No escuchas en su personaje! ¿Tienes fotos de tu personaje? ¿Aquí? ¡Se parece a Novita! ¡Pero es! ¡Si! ¡La gente le dice Novita! ¡No, Novita! ¡Un dibujo animado que había! ¡Uy loco compadre! ¡Mira! ¡Esta voy a mostrar! ¡Esperate! ¡Es que te voy a buscar una buena! ¡Se hiciste perder en la escuelita acá! ¡Chacuata los hueones! ¡Bueno! ¡Que la hizo! ¡Como la hueá seguramente! ¡Mira! ¡Si! ¡Calisteria! ¡Ah! ¡Si se fue desarmando en el camino! ¡Si se fue desarmando en el camino! ¡Si se fue desarmando en el camino! ¿Te acordáis una que vino? ¿Estuvo en la final de la escuelita Lucho? ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡Si se fue desarmando en el camino! ¡Yo con un traje se fue desarmando en el camino! ¡No! ¡Si me acuerdo! ¡Algo me acuerdo! ¡Ah! ¡Esta es Maraca! ¡Ah! ¡Pero es Antonio! ¡Ah! ¡Pero es Antonio! ¡La que le regala los copetes a usted en el fondo! ¡Ah! ¡Luca! ¡Llegó! 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 ¡Me acordé! ¡Pero no hay que decir eso! ¡Súper producida! ¡Súper! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y otro nombre de rostro nuevo! ¡Calister también viene de la calle! A ver, yo te voy a decirte que realmente hoy en día la que se ha mejorado bastante y yo creo que está siendo bien popular es la Isadora. ¡Pero ella no es nueva! ¡No! ¡No! ¡La Isadora lleva 4 o 5 años! ¡Pues sí! ¡Cuatro años! ¡Isadora cumple este año cumple 5! ¡Sí! ¡Pues es nueva ella! ¡Es nueva! ¡No! ¡No! ¡Y ella ha empezado ahora! Yo creo que se ha hecho bien conocida y la gente la quiere realmente como es. ¡Si es que la Isadora es más cercana! ¡Es diferente! ¡Porque la Isadora se nota que es como es del pueblo! ¡En ese caso tenemos a la Alizandra Recavarra! ¡Sí! ¡Porque también es lo mismo! ¡La Alizandra sí! ¡Pero la Alizandra también yo he escuchado tanto! ¡Mira amiga! ¡Pachona! ¡A parte cuando hacía acá en la escuelita digamos! ¡La Alizandra es buenísima! ¡Creo que si una vez pasé que la tuve acá yo! ¿Qué cosa? ¿Haciendo yo? ¡No! ¿No? ¡Es muy buena! ¡La Alizandra es buenísima! ¡No! ¡Sí! Yo sé que es buena porque acá hacía buen trabajo de todas maneras. ¡Muy buena! ¿Quién más otra de lo que ustedes conocen que andan cuidando en tanto reality nuevo? La de nueva nueva nueva, la Casey Pop. También. Que digamos que ella se destaca solamente bailando porque es bailarín, pero... Pero... Pero es un personaje que entre comillas es relativamente reconocido. ¡Dos años! ¡Dos años! Así como que hagan show. Porque son distintas, claro. Son distintas posiciones que hay. ¡Tal cual! Porque en ese caso también están todas las nuevas de esa hueá que vos querías echar. ¿Dónde dejarás? El... En Chile porque en... En... En Perú también es... La Poleta se dice de acá. Un rostro nuevo. Aquí dice... Amaro José. ¿Quién es ese? La Poleta es un rostro nuevo. ¿Quién más? Como rostro nuevo de las que están ahora, por ejemplo. La que se hizo... La que entre comillas se está haciendo un poquito más conocida. Angie Gray. Que al principio era muy mala cuando recién entró al... A la amiga y rival era muy mala y ahora está como... Como bien la Pink Edward. ¡Ay! La Pink lleva muchos años. ¿Cómo? Pero me refiero que ahora está recién empezando a... A... A mostrarse más. Y está haciendo más de nombre. La Pink apareció... En ese caso de las nuevas me quedo con la Antomacaita. No, yo dije que... Tal cual... Tal cual... Ahí tenía un rostro nuevo. ¡Qué guapo! ¡En ese tiempo era nuevo! ¡Ahora qué tal! Oye, pero ahí eres como el conde Drácula. En esa foto. En esa foto era como el conde Drácula, Lucho. ¿Pero por qué hemos traído la foto en la cámara? Eso que acaban de ver... Se acaba de postular el Lucho. Pero son como relativamente rostros nuevos, pero... No, no deben haber más. ¿Quién? Es la Lucho. Oye, pero deben haber... Pero nosotros tenemos acá un rostro nuevo que salió a la palestra este año también, por la misma calisteria, po. ¿Cuántos años lleva? También porque antes llevaba mucho tiempo, pero... Cinco, como de la época de la Isadora, de... Pero tú antes era ahí como... Ah, la niña se la se inmunda. Pero ese punto... Pero tú antes era ahí más under, po. Cuartón trabajaba ahí como transformista... ¿Tú llegaste aquí a trabajar como transformista? A trabajar de seguida, sí. Hace 3 años que he trabajado. Hace 3 años. ¿Cómo se llama? La Mayra también. La Mayra también está trabajando. La Sabrina. La Sabrina. El Fausto. La Lissandra. El que también está trabajando. Dani Dalí. La Dani Dalí también está trabajando. Aún está trabajando. La Dani Dalí está haciendo... El... 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 Cada reality de Fausto está Dani Dalí. Sí. Tú metías yo a YouTube y te pasas... No, yo estaba en los... Viernes Rosas que se hacen acá... En el... En un local que está aquí en... ¿Vos sos mentira o no? ¿En serio? ¿Tú crees que te estamos inventando? En todos lados. ¿Tú crees que somos mentirosos? Sí. Impresionantemente está en todos lados. Sí, pero... Los chicos... Esos chicos guapos lo han inventado. Ah, también está con ellos. Los apoyamos, ¿viste? Sí. Está con ellos, está en el backstage... Sí, en todos lados. Y ahora, Calisteria, que tú estás acá... ¿Tú por qué sentís que no te fue tan bien? ¿Por qué no? Porque te tenías esa como media tirria con las compañeras. ¿Qué cosa? Bueno, ¿por qué no te sentáis acá para que te hagamos un par de preguntas? No, yo creo que le fue todo lo contrario. ¿A quién? A esta. Le fue mucho mejor. Le lleva más tiempo que el resto. No, pero... Es que sabéis lo que yo creo que... Calisteria aspira a otras cosas. No, y yo siento que... No, y nos vemos de esas huejas acá. No, dije que aspira a otras cosas. ¿Por eso le pasan tantas huejas? Pues somos un huejo. Amiga, reunión. Permiso ir al barrio de la guata. No, pero Calisteria, por ejemplo, es anfitriona en las fiestas Barcelona. Verdad. En rostro de maquillaje NYX y la llaman para los eventos de maquillaje. ¿Verdad? ¿Te puedo ver en un afiche? Está... De hecho, el sábado iba a estar el NYX del Costalera. No, no es Costalera. Pero así como en el afiche y sales tú. Ahí no. Entonces no. Pero tú eres como... Pero el hijo más patriona. Pero para el evento está, po. Pero como maquilladora. No. Pero va de Calisteria, po. Como transformista. No como... No como Rodrigo. No, sino que... ¡Ah! Te pueden descubrir, ¿verdad? Por verdad. Por Grindel. ¡Ja, ja, ja! ¿Era quién más? ¡Activo 34! ¡En una vez! ¡Hasta se devuelven el teléfono, weona! No te pongo. No te pongo. No tiene esa descripción. Sí. Oye, ya. ¿Y quién más? ¿Quién está? ¿Cómo? ¿De la nueva? O sea, que no son conocidas de antes. Bueno. De los potentes rotos. La Alexa aquí. La Alexa aquí. Le ha costado, pero fíjate que ha caído. Vienen en gracia en todos lados. Sí, claro. Es un personaje. Él es un personaje brígido. Aquí la tuvimos en gracia en tres, cuatro, cinco. La gente la quiere igualar. Pero... Pero en un show, para la show era pésima. Pero para hablar es muy simpática. Porque no se entiende nada. Ha ganado por... Ha ganado por impaciencia, digo la otra. No, pero la gente la quiere igualar. Y todo lo mejorando en su nombre. Pero la gente la reconoce. Y la gente la reconoce. Pero piensa que la llamaron de gogo para la última dame. A la calisteria. A mi gogo. O sea, perdón. A la de kiwi. Sí. Sí, porque de hecho la caché que como que... Bueno, y ya se me dio ahora en el verso. Que no me puede ser. Sí. Sí salió de la primera, sí. La primera. Pero igual la llamaron. La caché que como que la llamaban para comentar, güey. Sí. ¿Cierto? Y estaba el Raúl metido ahí también en unos podcasts. Podcasts. Oye, imagínate. ¿Qué es que te pasó a vos, güey? No. Imagínate en un podcast la de kiwi. Bueno, no entiendo ni pico, güey. No, pues imagínate un podcast con el Jano y la de kiwi. No. Es que ese es más. Es que esa es. Es que... Es que es mi mamá. Es que es Águila. Es que es Águila. Es que no sé. ¿Dónde veo? ¿Dónde veo? No puede porque está escuchándolo. No se puede por ver la traducción. Un podcast. Hay que proponerlo. Oye, yo lo vería. Yo lo vería. Y lo vería. Y lo vería. Y lo vería. Y lo vería. Por tanto, en un podcast se escucha y no se ve. a ver si está por youtube pero también es podcast a ver cuéntanos de eso porque tu nueva amiga y todas esas cosas yo no tendría pero ni cerca siquiera pero bueno y de qué se trata cuéntale a la gente de este nuevo proyecto el programa tiene un nombre se llama era necesario listo y entonces vamos a hablar temas que no son de farándula para que no se preocupen vamos a hablar cosas serias como qué la compra de votos cómo hacer cómo hacer el cómo llegar a una final comprando como con como te dejaron en dos segundos como hacer que voten por mí no me conozca nadie una estrategia que puede usar no puedo decir que hoy en día hay un nicho un nicho porque no voy a decir un público general el real y la gente no se va a ya ya el gusto de ningunearlo a uno por algo me llamas todos los lunes para que yo quité de aquí sagrado ¿y por qué te vayas a buscar? ya porque me da pena que venga están cargados vengo solito no necesito odio de nadie ya pues hombre pero escúchame déjate de pelear de qué se trata querís que me tome todo el seco esto estáis queriendo decir para que le den mala curadera de nuevo y vuelvan a discutir curate weón dios no, no, no puedo hoy día no me puedo curar ah, ya está ahí curado llegaste tarde a leer la información tengo compromiso en como en dos horas más ah, tiene que llevar gente no se puede curar carabineros de chile ya me tienes a ver hola carabineros, chicos están ahí abajito párenlo él quiere manejar y quiere ir al aeropuerto y a los taxistas del aeropuerto él está haciendo duvres apedrenlo oye por un favor para una mierda que se retribuye de alguna manera con votos amigas 17 tenía que estar ahí este culiao ha gastado más plata en benzina que votos que tiene en la entrada ¿le sería más conveniente comprar los votos? sí, ahora voy a pagar el uber esto es más barato que la entrada y el voto pero la hiciste mal porque tendrías que haber llevado al que edita los videos no a la que hace los videos para que te pongan mal también lo movilicé alguna vez ah, entonces está ahí listo lo llevé a un evento ahí de unos matrimonios no sé qué pero ahora está ahí cagado porque la tiene otra otra persona que lo hace no, sí tiene otra persona mira yo la pega que hago la hago de corazón aaaah tan falsa la madre dios santo a veces por plata y a veces de corazón no, es bueno el programa eh jajaja acuerdo al nombre va a ser va a ser va a ser los días martes y vamos a hablar temas importantes que son de la comunidad LGTBI como por ejemplo discriminación despido injustificado vamos a hablar de por ejemplo de VIH y de hacer por ejemplo pero del trámite que tiene que hacer la gente para ir a por ejemplo a las pastillas para que te hagan para que te hagan los exámenes dónde tienen que acudir qué es lo que tienen que hacer el paso a paso ¿me cachai? ah ya etcétera etcétera por eso no me invitaron porque yo no estoy al tanto de esas cosas porque no he hecho ni yo no de esas trámites ellos cachan pero independiente de eso alguna vez te van a acusar de discriminación sí chico ¿por qué? por ejemplo por hablar weá chico acaba como recién como recién ¿qué dije? ¿que hacía discriminatoria? ah weón el podcast el podcast que está diplomacionando si no está que no viste los comentarios te hicieron un pico recién el podcast que está diplomacionando weona la gente la gente de este programa a mí me quiere y yo lo sé no te acaban de hacer se anota cada año en delante cuando hablaste de la moneda del del bolívar y todo te hicieron pico eso no es discriminar es un te dijeron te estás tratando mal a la gente que estáis pero mira inventas y ni siquiera ve los comentarios ve la weá si estaba yo weón velo viste la california ya lo vio así que preocupate porque la gente te va a castigar y como vos soy chau ma ay yo se piro pero está en el momento amiga se veis dicen y no somos perra cuyaya pero lo va a buscar el TV no ya se atrapó el lucho estaba vivo no ya se atrapó ya lo va a buscar no te van a sacar el tío a mi como Favio voy a borrar esa pancia ay pide borrar la pancia oye que yo lo quiero yo lo quiero a ustedes yo te me ocurro pero son temas así como Onda Serre no es polémica bueno alguna de ellas debería salir por eso acoso laboral mira están diciendo acá acoso laboral claro hagan su boleta de honorario que corresponde para que te la pague en todas las latas te piden una boleta por lo mismo porque se están protegiendo y como comida peruana con el ajo pero no importa quiero mandar un saludo no hay gente que me está tirando buena onda la gente sabe que siempre 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 el bullying con el guapo del grupo es discriminación no es discriminación de los defectos físicos que queda para la gente que de verdad tiene defectos físicos él me está discriminando por eso pero no es un defecto físico él está riéndose de eso yo voy a buscar el comentario voy a leer los comentarios mike se te ve bien el rojo mike el mejor me encanta los pelados yo ahora voy a bajar a ver el show no le digas toma conmigo estoy molestando molestalo no pero estáis tapando el micrófono ay ya listo comenzaron con sus problemas voy al baile se enoja se enoja se enoja no no se va toma ya dejo de baile te enoja de verla amigo si porque crees que te estoy diciendo te enoja de verla otro comentario el programa es entretenido porque está el mic hoy te amo saludo a toda esa gente que me brinda ese apoyo a los mic lovers le encanta esa huella le encanta te acuerdo que toda la semana busca el comentario positivo para él oye no hay los comentarios yo no he inventado ni uno te deprimes si es que hay comentarios negativos si alguien te dice alguna cosa negativa a ti te molesta o sea yo sé que yo sé que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos y que a lo mejor van a haber personas que no les guste o no les eso pero yo que no puedo caerle bien a todos porque y porque tu crees eso porque la verdad es que oye a la gente que esta viendo yo no voy a manejar ahora yo voy a pasar la llave asi que ya y me voy a tener que trabajar yo sola por falta no tiene ni documento mira la gente esta diciendo de que si tanto se ríe la otra sáquenle los rastas a ver como queda po dice de oye la tiene la frente muy amplia maravillosamente grande pero que a los cuarenta y tanto ya bueno mike es lindo y entrete por eso lo cuidamos te queremos mike viste gracias a toda esa gente que esta ahi y me apoya y todo mandenle mensaje positivo a la huevona porque se deprime porque le hicieron pelada vayan a votar miércoles 17 por favor albo jajajaja no quiero llegar a la final quiero ser el ultimo en eliminado Con el podcast de la... ¿Hay otro asiento en el auto? ¿Qué? Hay otro asiento en el auto, un asiento libre para el auto, de color. Porque ahora como es J, ya no va más. J ya no va más. Aquí dice Mike, el mejor, por eso lo veo. Ay, la gente, mira cómo está polla. Ay, acércame tus ojos a la cámara si los capturo. Deberían ir a darle sus votos los días miércoles para que estén, o sea, comprando votos por otro lado. Jamás he comprado un voto. De hecho, cuando uno le hace cosas gracias a los demás, es lo mismo. Mira, Mike, desde que te vi, Mike, desde que te vi, no he podido dormir. Con la punta que me diste. Mira, dijo que es verdad. Yo no dije nada, mira. No la quieres. Que se vaya casando, me voy a dar una palabra en vueltas. Porque yo sé lo que salió. Y ya me lo gasté. Y ya me lo gasté. Y ya me lo gasté. Eso es lo peor, y que ya me lo gasté. Ya, pero el mejor es Mike, el mejor es Mike, lejos. Posta, va a estar en el medio. Y aquí está en el medio. ¿Para dónde el Mike? Es que se apagó, se acabó la... Nada de lo que dijiste se escuchó. Parece que vamos a terminar el programa. Máscale la fila. Estúpida, coja de la voz. Ay, Dios mío, que me... Oye, ya me río como loco, güey. No, yo creo que hay que terminar. Dice el Mike que está bloqueando a Adel J. Mike, eres dueño de mis matutinas. Coja, mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo me has dicho eso? Agrégame a Instagram. Otro más que tampoco puede dormir, dijo la otra. Cierto, el Mike hace su pega y manda cadenas y de todo para conseguir los votos sin pagar. Así que tú dices la evangélica, amiga. Estoy repartiendo taraya para los votos. Oye, me están dejando pero que sí. Y eso no es verdad. La gente sabe quién soy yo. La gente sabe quién soy yo. La calidad de mi trabajo. Es un canal de Instagram. No se lo fui. Oye, sí. Oye, quiero abrir el cuarto oscuro acá. Oye, son lagunas. Eso que estamos discutiendo de arriba. Mira, ya va a empezar el concurso allá abajo. De hecho, sí, po. Dile que se ven. Y el J tiene que ir a pelotarse. También a pelotar, Vivian. J, J, ganaríamos tanta plata. ¿A dónde, niña? Los mejores guachos abajo. ¿Por qué estáis mandando los que? Oye, una muy buena noche. Últimamente no han ganado. Los más guapos, te lo puedo decir. Han ganado los que la han tenido más grandes. Sí, el chileno está guapo. Oye, una muy buena noche. Queremos que se despida la más querida, la más connotada. La que tiene más fans, la que manda cadena, la evangélica de este grupo. Por favor, despídete de tu gente, Mike. Ya, me voy a despedir con un beso y un abrazo. No, gracias por la sintonía del día de hoy. Mira, en este momento somos 90.000 personas. ¡Ella! Gracias por la buena onda. Y nos estamos viendo el próximo lunes acá en la pantalla de Lunes de Locos por Farándola Gay. Muy bien, muy bien. Tenemos fotos, saludos. ¡Aquí yo! Chiquillos, muchas gracias por todo, por la sintonía. Sigan viéndonos y felicidad. Oye, es muy destacada la participación también del día de hoy de la Voz en Off. De nuestra Voz en Off de Calisteria también. Que es todo por ahí que nos quiso mostrar en la cámara. Conocimos la cámara interesante. Alguna cosa. Eh, bienvenido. A la gente que siempre nos ve con la insurrecta. De todos nuestros videos y siempre nos sube y nos trata de poner en ridículo y todo. ¡No importa! ¡Qué humor y nosotros nos prestamos para eso! Besitos a todos. A Laron Rivas, al Ciro Donosa, a la Corny Surrecta, al Midloving, a Félix Cat, a Agustín del Campo. A todos los que nos están viendo. Les mandamos un besito gigante y nos vemos la próxima semana con más lunes de Locos. Claudio, ¿tú? ¡No nos preparamos para la semana! Oye, y vengan a vernos acá los días. ¡Cuídate! ¡Ah, el mañana me toca con el Roger! ¿Mañana tú verás? ¿Mañana tenés entrevista con el Roger? Perdón, es miércoles, miércoles. ¡Ah, qué entretenido! Miércoles con el Roger y después me toca el último que es Torrico. ¡Qué bacal! Si es que llega la chica culiable una vez, antes que la hecha. ¿Me faltaba solo Torrico? Sí, por lo tanto, solo Torrico y el Roger. ¿Quién va a ser el primer eliminado? ¿A la vuelta? No, es que mira, si yo digo eso, después ya, todo es en contra de mí. Ah, ya, entonces no, entonces no. ¿Cuántas cadenas voy a mandar? No voy a mandar cadenas. Si la gente me quiere mandar y dar sus votos y todas esas cosas, bienvenido, ese día voy a estar tomando mis votos. Todos somos baile. Todos somos baile. Y las vamos a vender afuera a la salida por 2.000 pesos. Dicen que estar en el baño. ¡Oye! ¿Va a ver una microacardicamiento? Mira, dicen, la calistela no quiere salir de hombre en pantalla porque va a ir a lanciar el aeropuerto. La verdad es que de hombre es un delincuente. ¡Ay, inventa! Muchos besitos, con el salud de besitos a todos. ¡Nos vemos el próximo lunes! Cuídense, chiquillos, que les vaya muy bonito. Nos vemos. ¿Ya se fueron? ¿Listo? ¡Ay, ya se cruzaba! ¡Pesapos!